...y reunión, sábado con trampas, que linda función... Te presentamos, Yerba Suave Cabral, pura yerba mate, sin hierbas, es Cabral, te sentirás bien... ...café en la humedad, se acabó de requerir... ...y reunión, sábado con trampas, que linda función... Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Polémica en el Bar, en vivo, en el 10, el canal Uruguayo. Lucich, ¿cómo anda? Espectacular como siempre, un gusto estar acá. Fue muy criticado el chiste del viernes próximo pasado, me encanta ver el próximo pasado, es muy de los relatores de fútbol. No lo entendieron, no lo entendieron. Era medio flojín, flojín, pero hoy vamos por la revancha. Por supuesto. Bienvenido. Encantado. Un placer. Patricia Madrid, fuerte de los coches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está bien? Está muy bien. Lo tenemos de vuelta acá, ¿eh? Bueno, funcionó. Él hace lo que quiere, porque quiere y cry, figura, figura, figura. Hizo efecto, hizo efecto en la pastilla. La pastillita. Sergio Puglia, bienvenido. Fantástico, ando fantástico. Quiero decirte una cosa. Diga, que el otro día en las redes decía, no entendieron el chiste de la pastilla. Y se agarró el lío entre la gente, ¿no? Y hablando, bueno, siempre dándome un palo. A mí, ¿no? No, a mí, un palo. Que como yo tenía el atrevimiento de comentar al aire que no consumía. Digo, no entendieron nada, pobrecito. Que directamente no sabían. Para, se van a llevar bien, es un embole programa. No, no. Saludos, saludos. A ver si levanta ya el nivel de los chistes. Hoy vamos bien con los chistes. Sí. Eduardo Reguena. Eduardo, querido. ¿Cómo anda, Jorge? Álvaro Villar, nosotros los invitados. Bienvenido, Álvaro. Un placer tenerte por acá. Y Gaspar Valverde. Buenas noches para todos. Bienvenido. Somos una banda, ¿eh? Somos una banda, ¿eh? Un montón, un montón. Hay que pelear para hablar. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Estoy bien? Sobre todo los invitados, los que están por acá. Bien. Por primera vez. En realidad, ya es tu segunda vez. Sí. Gracias por la invitación de vuelta. Por favor, un placer. Álvaro, ¿cómo la ves esta, Álvaro? ¿Te queda cómodo? Muy cómodo. ¿Sí? Un placer. Es la segunda, la segunda vez que viene. Ya había venido, ¿no? Ya, ya había venido. La vez que vino estaba de este lado. Normalmente cuando arranca me queda cómodo. No, pero ¿sabes qué? Después yo me quedo hablando con los invitados. Por lo general se van bien, contentos. Sí, pero yo conozco. Hubo excepciones. Hubo alguna que otra, ¿no? De aquel lado conozco el paño. Ya empezó contigo, Patricia. No, no, yo dije de aquel lado. De aquel lado. Claro. Podemos estar incluyendo a mí también. Bueno, Patricia, no sé si querés arrancar con algo, si no me meto ya en el... Sí, claro. Hay un montón de temas para discutir. Tal vez el más coyuntural con Villar es esto que surgió en las últimas horas y que tiene que ver con una presunta denuncia, una denuncia por presunto acoso laboral, que fue establecida en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué información tiene al respecto? Porque las últimas declaraciones que hizo en la prensa dijo que no le había llegado esa denuncia. No, justamente eso me extraña. Yo no fui notificado de ninguna denuncia hasta hoy. Sé que por la prensa que hubo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de fecha 24 de julio. Pero a mí no me han notificado y de hecho eso me extraña, que circule algo de lo que no he sido notificado. Y es lógico... No le extraña porque esta funcionaria dejó de trabajar en noviembre en el Hospital Maciel, ¿no? Que es de donde parte la denuncia porque ya era funcionaria en tiempos en que usted era director del Maciel. ¿No le sorprende que recién ahora se presente esta denuncia? Sí, me sorprende. Yo fui director, renuncié en enero de este año, es decir, hace un tiempo largo. Y me sorprende que hace una semana que se presentó. De todas maneras, te vuelvo a insistir, Patricia, no me notificaron. Quiere decir que no sé exactamente, no puedo afirmar que sea la persona que se dice. Bueno, muy bien. Nos metemos también... Vamos a ir hablando con Álvaro, por supuesto, de campaña. Porque, en verdad, claro, esto formaría, digamos, dado que él es candidato a dar, si no cree que no puede ser una zancadilla desde el propio Frente Amplio. Bueno, espero que no. ¿Cómo del propio? Desde la interna, ¿no? Desde el propio partido de él. O alguno de sus contrincantes. Tiene otros dos contrincantes. La lúdica no tendría que plantear por igual. Pero pará, nadie está diciendo que sea así tampoco. No, pero ya que lo dije, se me da la sensación de... Patricia plantea... Bueno, no será que... Pero no me entro en la cabeza. Bueno, lo que pasa es que sea del propio partido raro. A vos, ahí está capaz. Que sea del propio partido raro, ¿no? No, creo que... Del propio Frente. Porque yo me si me pegan los rivales, yo te las llevo. Claro. Pero el rival, en este caso, tendría que pegarle... O tiene la posibilidad de pegarle a tres. Justo le va a pegar a Villar, además, que va a tercero en estos momentos. ¿Tercero? Aparte, no hay un plan en común del preso. Ya se la tiró, ya se la tiró, Patricia. ¡Uy, va a tercero! Patricia, que va a tercero en este momento. Pero viene escalando bien, ¿no? Es que es que establece las encuestas, digo. Me estoy guiando simplemente por los números, pero por eso pregunto a ver si la zancadilla no puede venir mismo de la interna del Frente Amplio. No, no, no. Yo espero que no... No tanto por mí, sino por el tema en cuestión. Me parece que hace muy mal a la sociedad que un tema tan sensible se utilice para temas políticos, ¿no? Partidarios. También no es nada saludable que dentro de una coalición como el Frente Amplio, entre los candidatos o dentro de la coalición, unos se ruchen a los otros. Eso es lo que digo, Sergio. Claro, verdad, por eso digo que... No sería absolutamente nada saludable. ¿Nadie? Pero no, pero entre el mundo de la suposición, ella hizo un razonamiento, entendamos lo que dijo, por qué la oposición va a atacar a un candidato que en este momento lo dan tercero en las encuestas. Es más lógico suponer que la cosa puede ser un problema de la interna Frente Amplista cuando se sabe que la interna Frente Amplista está que arde. Muy bien. No, a mí me encanta que vos, porque vos me traducís, yo parece que hablo en chico. ¿Está ahí? No, porque estoy diciendo que está tercero. Pará, vos. Álvaro, ¿cómo viene la encuesta ahora? Pará, dejálo que vamos acá. Primero, Álvaro, adelante, adelante. No, 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 no creo para nada que esto venga de la interna Frente Amplista, jamás dentro del Frente Amplio se han dado cosas como esta, no creo eso. Y las encuestas muestran un triple empate, es decir, que creo que ahora la situación es muy pareja. No, hay una cosa que es real, no, no, yo sé las encuestas de las que hacen referencia ustedes, incluso hay encuestas que dan primero a COSE ahora, ¿puede ser? Sí, claro, hay dos encuestas, Opción, Consultores y Radar. Pero también es cierto lo que dice Álvaro, que en realidad hay primero, segundo, tercero, pero está parejísimo el tema. Y están... Más para cualquiera, diría Alberto. Están todos dentro del margen de error. Ajá. Sí, del margen de error estadístico. Para allá vamos a hablar de la campaña y de eso, Álvaro. Yo tengo una pregunta para hacer. Y de cómo lo están cerruchando los propios compañeros, ya lo vamos a poner. Titular, poné. Fueron titular. ¿Usted conoce a la persona que hizo la denuncia? ¿La conoce de su... Bueno, a mí me parece muy importante que hasta no ser notificado, no saber de quién estamos hablando, no tirar en el aire, porque me parece que hay que preservar la parte de privacidad de la persona. No, pero la preservamos. Pero mi pregunta es si usted la conoce o es una persona ignota para usted. No, la persona que se mencionó, yo la conozco, por supuesto, es una funcionaria veterana del Hospital Maciel, que estuvo más de 40 años de trabajador allí. Una persona, además, que estaba mucho antes que yo y que se jubiló, como decía Patricia, el año pasado. Creo que fue antes de noviembre del año pasado que se jubiló. Pero bueno, espero que no... Que se me notifique y sabremos, ¿no? Muy bien, quiero decirles una cosa. Qué frío, qué hace. ¿Qué comerían mañana, por ejemplo, ustedes? ¿Qué se comerían? Yo estoy para un buen guiso de lentera. ¡Feliz, señor! Con alguna carne, alguna variedad de chorizo. ¡Qué rico! Puede ser también con arroz, puede ser sin arroz, también puede ser con unos buenos tallarines. Es una comida muy versátil que permite jugar con muchos ingredientes, con todos los ingredientes. Y para los chicos, por ejemplo, y para no tan chicos, unas deliciosas hamburguesas y croquetas de lentejas serían estupendas. ¿Quién se anima a hacer unos brownies de lentejas, por ejemplo? Hay que innovar en la cocina. Muy bien. Muy bien, les quiero decir una cosa, ¿eh? Porque para poder disfrutar de todo eso mañana, lo que hay que hacer hoy es poner en remojo... Eso mismo. ...las lentejas o lentejones, por supuesto, de la abundancia. Bastante agua. Que es lo mejor de cada cosecha. ¿Está bien ahí? Un poco más. Un poquito más, ¿bien? Siempre la racha. Siempre la racha. Siempre me pide una cosa de loco. ¿Estoy bien ahí, no? Está bien. Bueno, pero no me vas a poner de vuelta. Se van a hinchar lo suficiente y van a tener suficiente agua. ¿Cuánto tiempo tienen que estar las lentejas? Desde ahora hasta mañana. Hasta mañana, perfecto. Y ya que comenzó la temporada de legumbres, lentejas, porotos y garbanzos, ya sabés, tenés que pensar en la abundancia, porque la abundancia es lo mejor de cada cosecha. Alvarito, querido, andá por ahí. Aquí estoy, queridos amigos. Buen domingo para todos, como decía Silvio Soldán. Aquí, en el rancho de Malizas. Se dice Malizas, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Qué fenómeno. Qué lindo rancho, ¿eh? Me hice un asadito con lentejas de la abundancia. Qué notable. No sabés, un costillar, por supuesto. ¿Sabés quién? Bueno, sí. No, que Villar también va a ser con la abundancia, porque tenemos... Acá tenemos productos también para ellos. Para Villar. Para Eduardo también. Pásale para Eduardo. Bueno, gracias. Para los dos. Álvaro, para ti. Para Eduardo. Sí, para... Seguí la rueda, no. Seguí la rueda. Siempre fue la bancada. Pará, Alberto, pará. Muy desgraciado. Algué para... De garrón una piña igual, Alberto. De garrón una piña. Sí, no te enojes. Perdón, Alvarito, que te interrumpimos. Lindo Balizas, ¿eh? Volvemos ahí. Estás pasando bien en Balizas. Bueno. Hermoso. Acá la cuarentena está muy tranquila en Balizas. La verdad que no entra ni sale nadie. Hoy un día hermoso. Y brinde, brinde. Hoy tenemos un programa espectacular. Brinde, querido. Ya estamos más adelante contigo, Alvarito, ¿eh? Llegó el momento más esperado. Llegó el momento más esperado del programa porque vamos a brindar con Don Pascual. Está rico. Gaspar, querido. Sí, señor. A mí, bueno, Don Pascual me gusta el Cabernet Sauvignon, que es uno de mis favoritos, mirá. Y a mí también me gusta el Cabernet Sauvignon de Don Pascual, que sería ideal para acompañar... Un asado. Si finalmente logramos un acuerdo entre Sanchol y Gaspar, sada para celebrar, quiere decir que Don Pascual Cabernet Sauvignon es tremendo vino. Descubrí el carácter de Don Pascual Cabernet Sauvignon. Don Pascual es puro carácter. Salud, muchachos. Salud, salud. Salute. Bueno, doctor, ¿cómo salute? A ver, ¿cómo venimos con el tema coronavirus? Bueno. Hoy, ¿8 casos puede ser hoy? 8 casos, de los cuales son 6 en Montevideo, uno en Salto, uno en Soriano. De esos 8 son 4 relacionados a los centros de salud. El viernes pasado... Hoy hubo un fallecido, lamentablemente. Un fallecido. Bueno, ya son 36. Bueno, el viernes pasado, cuando vine, los brotes estaban en vías de controlarse o estaban controlados. Ahora ya con el diario del lunes hay que seguir confiando en nuestro cuerpo médico, en cómo están manejando las cosas. De estos 4 casos ya están, obviamente se hizo la trazabilidad, ya está controlado. Y bueno, es más de lo mismo, seguir transitando este momento histórico de la medicina moderna, que es esta pandemia causada por un virus respiratorio. Y hacer lo que ya sabemos, lo que tenemos que hacer. Distanciamiento, uso de tapabocas, lavo de manos. Son números, cualquiera de los dos, doctor, bueno, cualquiera. Son buenos los números, más allá de todos. No son buenos, porque estamos hablando de que hubo un fallecido. Pero digo, no parece ser que se hubiera disparado tampoco. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Por supuesto, por eso, por eso. Hay que hablar, eso estoy de acuerdo contigo. Pero la situación está controlada. Bien. O sea que la idea es transmitir tranquilidad, seguir haciendo lo que venimos haciendo. Bueno, y confiar en nuestro cuerpo de salud, en nuestro personal. ¿Querés mostrar, Jorge? Porque hay un dato importe, disculpad, Capaz. No, está bien, tranquilo. Está como frenando la curva. Si quieren la mostramos donde sea, no recuerdo qué cámara. ¿Cómo está frenando? ¿Cómo empezando a chatarse? Sí, lo cual, a ver si la chatamos por ahí, no sé por dónde es que está la cámara. A ver. Pero me parece que está bueno ver que, de este otro lado, aquí, que son los últimos datos. Ojo, que no se te mueva la cosa. Viste que está como frenando. Esto no es un análisis estadístico, pero después del arranque que hubo, me parece que... En ningún momento, desde el 13 de marzo, la situación estuvo fuera de control. Dicho por los integrantes del GACH, en ningún momento estuvo fuera de control. Obviamente, cuando surgieron los brotes en los centros de salud, surgió la angustia, la preocupación, ¿no? Más allá de la trazabilidad que se hizo con cada uno de los enfermos, obviamente, hablando de los fallecidos. Pero bueno, ahora estos brotes están absolutamente controlados y hay que seguir así. Más teniendo en cuenta la situación de nuestros vecinos y Latinoamérica. Hay un brote en el Maciel, perdón. No, 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 no. Hay un brote en el Maciel, ¿no? Que es como tu casa, ¿no? Sí. Técnicamente no es un brote, ¿no? Exacto. No es un brote. No es un brote, es un caso. Y entonces a un grupo de funcionarios se los llevó a estar en cuarentena. El caso, ¿qué quiere decir? Que no llegó a... El caso es de un funcionario que trabaja en el área de limpieza, de una empresa tercerizada que funciona en el Maciel. Ustedes los dos son médicos, estudiaron una carrera larga. ¿Qué opinión les merece el festejo de los muchachos el otro día? Que se juntaron en el parque a saltar. Se pasaron. No, 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 para saber. Porque obviamente, con una carrera tan larga... Quiero decir que acá, Álvaro se la bancó como campeón. El que le mandaste en cara fuiste vos. Sí, sí, sí. Le pasaste la pelota, no hay ningún problema. Yo creo que ahí son sentimientos. Por un lado, es una alegría que se reciba una generación nueva. Pero yo creo que los médicos tenemos que dar el ejemplo. Que además, el médico es médico las 24 horas del día. Es decir, es médico adentro del hospital, es médico en su casa, es médico en la calle. Y si se va a veranear, sigue siendo médico. Y tiene que dar el ejemplo en todos lados. O sea, que esto que pasó no te cerra. No, 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 para nada. Creo que nosotros tenemos que ser ejemplo en todo momento. Desde el momento además que está recibido. Yo creo que hay una responsabilidad que hay que asumir desde el momento que uno pisa a la facultad de medicina el primer día. Álvaro, una pregunta y a los dos muchachos. El hecho de la anormalidad de la situación. Como decíamos el otro día, estudian, no sé, de 6, 7, 8 años, ¿no? Se reciben, se supone que tocar el cielo con las manos. Sin duda. Pero como médico, porque yo lo decía el otro día, si fuera arquitecto, ingeniero. Papá que la llevaba. Y lo sé, pero médico justo en esta normalidad del COVID suena todo medio raro. A ver, tú lealturas. Un título universitario no te exime a tomar malas decisiones. Eso es lo primero. No, pero si sos arquitecto... Bueno, pero no importa. Estuviste siempre con un lápiz. Arquitecto, médico, carpintero, físico nuclear. Pero médico justo. Bueno, pero por eso te decía, un título universitario no te exime a tomar malas decisiones. Para nosotros los 31 de julio son momentos muy emotivos. Nuestros 31 de julio son imborrables, ¿no? Es un momento donde uno llega al final del pregrado y después comienza la especialidad o bueno, seguimos para adelante. Esto desde el punto de vista estrictamente de la medicina. Es un momento muy movido, muy sentido, ¿no? Donde se nos pasa muchas cosas por la calle. O sea, festejo con los familiares, con los amigos. Sí, el cierre de una... Una carrera rápida, ¿no? Es una carrera larga. ¿De cuánto tiempo hablamos rápido? El plan viejo, ocho años y medio. Si la serie toca... Si la serie... No te aplazaron en una materia. Ahora el plan nuevo son años. Quiero redondear la idea. Sí, dale, dale. Evidentemente, eso pasó por arriba. Lo que yo digo, pasó por arriba. En el momento histórico que estamos viviendo. A mí me consta que se los dijo a los gurises, los profesores, los docentes de cátedra, muchachos. No se junten, no festejen, por todo lo que ya sabemos. La Asociación de los Estudiantes de Medicina en ningún momento organizó esto. Nunca lo organizó. Es decir, cuando íbamos al Mercado del Puerto, nos juntábamos, caímos al Mercado del Puerto... ¿Era alguna tradición? Era una tradición, algo tradición. Creo que, por lo que había leído, la EM fue, pidió la autorización, le dijeron que no, obviamente, y quedó por eso. Se juntaban al Parque Valle. Uno viendo lo que ve en las imágenes, de los 500 habrán sido 150. Porque si hubieran sido los 500, el Parque Valle queda tapado de gente. Nada justifica. Nada justifica lo que pasó. Igual es un número de 150. Es mucha gente, sí. Malos familiares, los amigos, todo lo que ya hablamos. Es un momento donde no nos podíamos juntar a festejar, abrazarnos, todo lo que ya sabemos. Para vos está mal. Estuvieron mal. Estoy absolutamente de acuerdo. Por más que lo que decís vos. Con el comunicado. A mí, sinceramente, me da muchísima tristeza, porque conozco muchos... Un comunicado de la EM y del decano, ¿no? Sí, del decano, lo que dijo el sindicato médico. Yo tengo una intriga, ¿no? Ustedes, cuando se recibieron, ¿qué fue lo que hicieron? Digo, porque... Sí, ¿qué hicieron? Yo me recibí en el Mundial del 2010 y Marcado del Puerto, harina, cerveza... Un poco más de detalle, un poco más de detalle. No, pará, hombre. ¿Pero qué estás? Pará, no. Son miradas, la recibida de los médicos. Amigos, harina, cerveza y... Y corte de pelo. ¿Un acuerdo? Y corte de pelo. Hasta que me acuerdo. Hasta que me acuerdo. Hasta que me acuerdo, y sí. ¿En qué año se recibió Villan? Yo en el 80... Me recibí en el 94. Y... Soy de la generación 86. Y sí, festejamos en el Mercado del Puerto, con amigos. No, no era todavía... No era tan famosa la jugada. Pero estoy de acuerdo con el... Porque yo creo que ahora van gente que no tiene que ver con medicina. Se pica ahí, vamos. Pero ahí, en medicina pasan algunas cosas. Primero, que todos se reciben el mismo día. Porque la carrera está hecha de tal manera que los exámenes son únicos. Es diferente en otras especialidades. Es fin de año. Y segundo, que hay... El último año de la carrera es el del internado, donde estás sometido a mucho estrés porque estás actuando casi como médico en muchos hospitales. Estás viviendo una situación muy fuerte. Es una... Medicina además tiene una característica. Yo... Hay estudiantes en otras facultades que prácticamente no tienen vida de grupo. Incluso eligen, bueno, hoy voy a tal teórico, mañana voy a tal otro. Y casi ni conocen a otros. Medicina es muy unido en la generación. Se conocen todos, comparten muchas cosas. Entonces, el momento del recibimiento es muy importante. Pero, hay que hacerlo, vuelvo a insistir. No en este momento, capaz. Con una responsabilidad y teniendo en cuenta el momento en que estamos... Más si estaban haciendo el internado, porque muchos seguramente estarían trabajando en hospitales, ¿no? No, no, termina... Ah, terminan ahí. Ahí está. Vale, Alberto quería decir algo, perdón. Lo que pasa es que voy a decir algo... Fuerte. No, no, no. Algo de Torque, no. De Torque, porque a él le gusta hablar mucho de Torque, ¿viste? Una bomba. El doctor El Oro Villar nos visitó el otro día en Radio El Espectador... Sí, señor. 810 AM. Sí, señor. ¿Fui claro o no? Gary, sí. ¿Y qué hijo? Lo escuché. Muy bien. Sí. Y él tiene una historia de vida llamativa para mí, por lo menos. Bueno, para mí, para los de arranque. Vivió en el piso 18 del hospital de clínica una fortuna de tiempo, lo que yo siempre del estadio decía, ¿cómo se verá un partido desde arriba? Me preguntaba yo. Y tiene la respuesta. ¿Vos vivías ahí? Es espectacular. Me parece que te está tomando el pelo. ¿Cómo vivías ahí? Pero vivía ahí porque la ordenanza en ese momento del hospital de clínica decía que era obligatorio que el director viviera ahí. En el piso 18, ahí había como un apartamento acondicionado para que viviera el director con su familia. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Venía el partido! ¡Venía el... El viejo dice, ah, cortá la de tu padre. Se ponía de pretil, la escuché. Sí, se cortaba. ¿Cómo era? Pero se ve con la revista. Para, pero estaba prolijo el lugar, sí, estaba lindo. Sí, sí, estaba muy lindo. Estaba muy lindo porque además tiene unas terrazas donde se ve todo Montevideo, muy linda. Y después lo otro es que, quieras o no, hay todo, tiene todo eso que tiene un hospital, ¿no? Es decir, nosotros cuando se iban mis padres, salían de noche, nos dejaban en el blog quirúrgico a cuidados de las enfermeras de ahí. ¿Cuándo eran niños? Ellos, la diversión era, ¿jugaban al fútbol en los pasillos del hospital? Sí. O si no, miraban para abajo cuando nos operaban a uno. Ah, mirá, igual te voy a decir una cosa, capaz que queda feo porque ustedes son doctores, pero vivir en un hospital, debe ser, no, seas mal. Subí, estás rodeado, enfermo, gente que está. No, no. ¿A quién le gusta ir al hospital? No seas mal. Había un departamento para que viviera el doctor residente y director del hospital. Además, es un hospital escuela. Por eso podían ver directamente las operaciones. Salís de noche. No, no, no. Volvés al hospital de Química. Entrás, tenés que pasar el 17 piso entre los enfermeros con la camilla. Acá, tenés que así. Mirá, mirá si venís medio entonadito. Entonadito, ahí, ahí se lo creen. Invitás a una chica a tu casa, a tu padre, ¿dónde vamos? Al hospital de Química. Bueno, ¿cómo ha sido vos, Álvaro? No, por suerte fue hasta los 11 años. Hasta los 11, estábamos. Pero pensando en el lugar de mi padre también, y bueno, y de mi madre, tenían que llegar en excelentes condiciones. Exacto. Ya, exacto. Pero que te di. Travesaban todo el hospital. Es tremendo, es tremendo. Y hay otro curioso que elija ahora candidato a intendente, y su padre fue el primer candidato a intendente del Frente Amplio. Y una historia que me encantó, que la contó también en El Espectador, es que estás en el acto, el primer acto del Frente Amplio, la fundación del Frente Amplio, vos subís al escenario de la mano de tu padre. Sí, sí, eso es la verdad que es increíble. Ese es para la historia, está registrado, padre. Pero, pero, y yo, la verdad que yo me acuerdo del acto, pero no me acordé exactamente cómo había. Y sí, mi viejo, subo en realidad de la mano de mi madre, porque mi madre subió al estrado junto con mi viejo, ¿no? Y ahí estabas, ahí en la fundación del Frente Amplio. Pero no me quiero ir del coronavirus, perdón, ¿qué querías decir? Yo con respecto al tema que... ¿A lo anterior? Que la anterior, tal. Acá vamos para uno y para otro. Para cerrar el tema, de mi parte, sí dos cosas. Primero, que la gente confíe en estos médicos que se recibieron. Ah, muy bien. Que confíen que son parte del cuerpo médico, bienvenidos, ¿no? Más allá de todo lo que charlábamos recién, que no es que tienen una enorme falta de empatía, insensibilidad. Yo creo que se equivocaron, no soy juez para juzgarlo, pero creo que se equivocaron. Van a reflexionar y se van a poner en primera línea de defensa cuando tengan el título habilitado. Eso por un lado. Y lo segundo es mandar un abrazo enorme a esta generación que ingresa ahora a rotar el ciclo de internado obligatorio, que más de 200 estudiantes van a entrar sin presupuesto. Sin presupuesto, sin beneficios sociales. Van a estar en la primera línea de defensa en este momento histórico. Ojalá ellos se están moviendo, ojalá lo puedan solucionar y que de aquí en más todos los estudiantes de medicina en el último año sean presupuestados y puedan después ejercer la medicina como corresponde. Simplemente eso. Muy bien. Quiero decir, Alberto, porque tiene que ver con el tema también, porque vuelve el fútbol. Qué lindo, por fin. Vuelve el fútbol. Por fin. ¿Y qué estaremos diciendo el domingo que viene? Bueno, el domingo que viene vamos a estar acá ya con el resultado del clásico. ¿A qué hora es el clásico? A las 3 de la tarde. No, pero salió el protocolo. Tengo protocolo. Tenemos protocolo. Para no pensar fieles. Lo mostró antes de empezar el programa, no se puede creer. Pero es el protocolo de posta. Esto lo mandó la AUF. Me lo mandó personalmente, una mentira. Te voy a decir los puntos del protocolo. Es oficial. Es oficial, es oficial. Al inicio del encuentro no habrá saludo entre planteles ni foto oficial. O sea, no se pueden saludar. No se pueden saludar. Para, esto no, perdón. Quiero aclarar a la gente que esto no es chiste, es exposta el protocolo. No, 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 claro. No, no, digo, porque a veces hacemos, muy pocas veces hacemos chistes, pero la verdad. En ocasiones de festejo no está permitido el abrazo ni contacto facial. Es un embole, ¿no? También, ¿no? Hacer un gol en la hora y no poder abrazar a nadie. ¿El cobo? No, el festejo de acá. ¡Gol! ¿Cómo es eso? En la hora. El pie. El pie. Salta el tejido así. Con el pie. Sí, vos, claro. Vas a ser el tipo con el TikTok, ¿no? En circunstancias de festejo similar no está permitido besar el balón. Está bien. Si empecé tres goles, no te llevo a tu casa a besarlo. No, no, una cosa es llevarse la guita, otra cosa es besar. Claro, tenés razón. No está permitido el intercambio ni entrega de camisetas. Se aplica a la misma regla para presentes y banderines. Igual en fútbol uruguayo el intercambio de camisetas no corre. No corre. En clásicos. ¡Eh, eh, eh! ¿Verdad que son las únicas que tenemos? En clásicos. O en otro partido. ¿Te crees que el progreso va a cambiar camisetas? Dices, flaco, la dos, que nos falta la dos. No me lleve la dos, que la tengo a la dos. Escuchá, esta me suena raro. Los futbolistas tienen prohibido salivar y sonarse la nariz durante y después del partido en el campo. No se puede jugar al fútbol. A ver. Por lo que no escupe, no juega al fútbol. Pará. Bueno, pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás corriendo todo el tiempo. No, pero es así, claro. No, no. Siempre un escupitajo mandás. No, pero a veces aparte es que... Y sí. ¿Qué? Tinto saldaño de esto, no sé. No, pero aparte a veces... ¿Qué tiene que ver el pobre chango? No, en la época de sonarse a la nariz. No, pero los jugadores... Sonar, sí. El Pato Sosa metía a la tacona, yo me acuerdo. No, no. No, no. ¿Viste? No, es que... Lo que pasa es que los jugadores lo necesitan también para... Claro. Para la vía respiratoria. Para la vía respiratoria. Ahora, aparte tiene el detalle, pero... ¿Qué pasa si pasa? Esa la pregunta. ¿Hay alguna sanción? ¿Te sacan amarilla? No, ¿qué amarilla? ¿Amarilla y roja por doble escupitaco? No, no, no. ¿Qué piensa Sergio Puglia de todo esto? Qué ganas de buscarme la lengua que tengo. ¿Por qué? Con serio. Qué ganas de... ¿Un partido de fútbol sin escupir el césped? Tendrían que ser un poco más... Educados, locos. Y no escupir. No, pero no crees. No, pero no crees. A lo mejor le estamos pidiendo... Estábamos recién criticando a los médicos que se recibieron porque festejaron de una forma inadecuada. La responsabilidad y el éxito a medio camino que estamos teniendo dentro de la pandemia es no solamente de las autoridades y de las medidas que se tomaron, sino también de la gente. Los jugadores de fútbol, por más que practiquen un deporte que es la pasión de multitudes y que directamente es la pasión de este pueblo, directamente tendrán que cumplir las normas como corresponde para poder seguir jugando, ya que llegan a jugar. Bien, sé. ¡Ay, se pone en la cara de loco, se pone! ¡Está loco en la cabeza! Esto es Récord Mundial, que fútbol es como que yo hablo de cocina. Sí, pero para que salga más. No sé calentar un café en el microondas. Tienen que lavarse las manitos también. Y él era el fútbol. También se deben lavar las manitos, 30, 40 segundos en el entretiempo y la tratación antes y después del partido deberá realizarse mediante el uso exclusivo de recipientes personalizados. O sea, la cantipulada, la cantipulada. Ah, está bien. Cuidado de prestado, traigo, está montada. Bueno, esos son los... Lo que pasa es que acá hay algo raro. ¿Usted es un hombre fútbol? No, no, acá todos nos gustan más. ¿Qué es lo raro? Acá todos son... ¿Usted es hincha de...? Peñarol. Peñarol. ¿Hincha de...? Peñarol. De Peñarol. Te hacen así como diciendo... ¿Qué paro? Y puede ser... No, es raro igual esto, porque está bien lo de los festejos y entiendo que hay que cuidar, no cuesta nada. Se tiene que cuidar. Pero después el partido mismo, cuando se van a marcar un córner, van a estar pegados, lo van a agarrar. Aparte justo arrancamos con Nacional Peñarol. ¿Vos te parece que no lo van a...? Yo varias preguntas haría. El viernes hablábamos del protocolo de teatro. Sí, señor. Los actores en el escenario tienen que mantener la distancia. Quiere decir, no pueden tener absolutamente ningún hacercambio viendo ni ninguna manifestación que implique acercarse o tocar. Bueno, si los actores van a tener que replantear y el director va a tener que replantear sus movimientos escénicos para poder realizar una obra, bueno, aquí el festejo natural o el estar pegaditos haciendo aquí de allá... Pero eso tiene que marcar. ¡Pide el cobre! 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 ¿Por qué tienen que tener privilegio por jugar al fútbol? Porque te quedaba como un zapato. Imagínate que está marcando y el otro está a dos metros. ¡Claro! ¡No sentís gol! ¡Viene el cobre! ¡Vos tenés que tomar jugar! Ahora tenemos una elite. Los jugadores de fútbol van a poder hacer cualquier cobre. ¡Dejémonos de joder! ¡No! El contacto físico en el área va a estar siempre. Eso es raro, ¿no? Claro. Pero a ver, los festejos en el fútbol han progresado en estos años de una manera espectacular. El bailecito que hacen, si lo haces a dos metros queda perfecto. ¡Claro! Está con un acoreo. Lo que yo quiero decir es que vos podés... Yo creo que lo más peligroso para mí es lo que pueda pasar con la gente que quiera arrimarse al estadio, sobre todo en un clásico, ¿no? O en un posible festejo de uno de los equipos, ¿no? Igual los jugadores... Perdón, perdón. Volviendo al tema anterior. Los jugadores van a estar hisopados en el campo de juego, ¿no? No, ya hubo hisopados aleatorios. Ya tienen negativo. No, hay un loco ahí que está en el partido. Cebolla venía a ver si... Imagináte un loco. Voy a ir y a ir por ahí. Igual mañana vale decir, ¿no? Vos a cámara de pinta. Sebastián Pausá, el director nacional de deportes, había anunciado el viernes que mañana va a haber una reunión con el Ministerio del Interior para definir la cuestión de todo el mecanismo de seguridad del próximo domingo. Exacto, alrededor. Y con, claro, y va a haber una campaña muy intensa a través de redes y demás esta semana para que los hinchas no vayan a las sedes, que no vayan a ver el ómnibus pasar y hacerle adiós. No sé si los jugadores de fútbol son una elite, pero son personas que en el Uruguay tienen una capacidad de influir tremenda. Si realmente cumplen con lo que está establecido y demuestran que se pueden hacer las cosas de manera distinta, igual hacer el partido, festejar, sería un excelente ejemplo para el resto de los uruguayos de que las cosas se puedan hacer distintas y mejor. Esa responsabilidad que se le pone, digamos, a la gente, que sea el ejemplo, ¿no? Porque sea el ejemplo. El jugador de fútbol, el estudiante de Facultad de Insignia... Carver, hablan así. Están en distintos programas. Tenemos programas separados, entonces el señor va de 6 a 9. Bueno, tú le tirás el centro. Vos le tirás el centro también. Y yo voy de 9 a 11 con la sinofa. Perdón, no, no. Perdón, me estaban hablando de un interés. Igual que Villar vivió en el piso 18 de clínica, salió en Carver hace varios meses. Pero digamos... ¡Claro, carver! ¡Cherry! ¡Cherry, su sol! Mirá cómo te está buscando. Pará, pero termine lo que estaba diciendo. Más allá de lo que dice Patricia, no es un tema de cargarle, es un hecho. Si vos ves que en el fútbol se pueden hacer las cosas distintas y se puede hacer el campeonato de todas maneras, quiere decir que en el resto de las actividades se puede hacer. Se puede hacer. Pero depende en quién también, Nico. Porque la verdad que los que son líderes de opinión, o sea, no se le puede cargar a todo, ni a los jugadores de fútbol, ni a los políticos, ni a los... Yo soy objetivo. El fútbol tiene mucha influencia. Si vos mostrás que el campeonato va avanzando y cambia las costumbres, es muy importante. Es muy importante. Yo te admiro si sos objetivo, porque como vos sos sujeto, igual que yo, tendrías que ser ecuánime, pero no... O subjetivo, pero jamás objetivo, porque la objetividad para mí no existe. Pero independientemente de eso, me parece fantástico que los jugadores de fútbol actúen como les dicta y la normativa que les acaban de poner y que den... Yo no soy de los que creo que hay que dar ejemplos, pero el mundo del turismo, en plena semana de turismo, salió a decirle a la gente que les encasa. Así que el jugador de fútbol o la gente del fútbol podría tener una actitud proactiva. Sí, al hincha no le cuesta nada quedarse en la casa. No, pero no puede estar. A ver, Sergio, no, no, pero no quedes en casa. Ya no nos estamos quedando en casa, Sergio. Estamos teniendo todo. No, pero yo... No, también yo... Ah, pero no vayas a la puerta del estadio que se junten bien. Pero obviamente que no, pero en el mundo del turismo, fíjate, no hubo ningún caso entre las termas. Se cumplió el protocolo, anduvo bien hasta ahora. Pero en el momento dado en semana de turismo, salieron lo de sí. Cuidada la situación, ellos actuaron de forma... Hablaron en contra de sus propios intereses. No, está claro. Ahora eso es lo que estoy hablando. Lo que me refiero es que hay que empezar a mover la cosa y hacerlo de manera distinta. Y el ejemplo de fútbol es muy importante en Uruguay. Es muy importante. Y quiero decir otra cosa. Diga. El señor Villar también estuvo en Sarandí en mi programa por bastante tiempo, además de haber estado en mi programa de selección. Al final la nota que trajimos ya salió todavía. Y que además de todo eso yo salgo por Sarandí todos los días desde las 15 horas, 15 y 30, 18. Para estos uno al batal, para 15 en parque, que hay una cosa de loco. Yo digo, no le voy a decir nada, tiene derecho el señor. Está muy bien. Igual la primera radio es una sola. Sí, señor. Después la me voy a parar. Claro, claro. Gran gestión de Fernández. Gran gestión de Fernández. Qué sé, el asistente de prensa ahí de Villar que lo llevó a toda la radio. Está en todos lados. No, iba a decir una cosa. Que este protocolo era ideal para cuando jugaba a Sarayeta. ¿A qué? Porque Sarayeta no festejaba los goles, ¿verdad? Como el Nico Livera. Se agarraba en el ángulo, pin, volvía y se iba lo más tranquilo, no, pin. Marcelo Danubio y Sarayeta. No, no, no. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Como dijo el Nico, ¿quién sanciona acá? Si hay un abrazo, si hay un abrazo. Claro, ¿cuál es la sancion? ¿Hay una amarilla después? El Ministerio de Salud Pública después de... No sé. Y sí, multa, multa. Amarilla no hay. En teoría. ¿Cómo va a haber amarilla? No, debería haber multa por el Ministerio de Salud Pública que es la que en todo caso es el que fiscaliza. Bueno, vamos a ver, tal vez esta semana hay algún anuncio al respecto, ¿no? Bueno, y hablando de Fobal, ¿qué? ¿Cómo están los planteles? Para mí está un poquito mejor Nacional. Está un poquito mejor Nacional. Pero es una opinión previa. Alberto, si no sabemos ni idea se hace... Bueno, pero yo veo que ha jugado partidos de práctica. Peñalol pasó un golpe que hace un curso. No hace un gol ni... Acevedo, el que supuestamente suplente es el que ha hecho todos los goles. Y Nacional, que más que menos Vergencio le ha metido. Te vi en punto penal hoy, ¿eh? Bien, animal. ¿Y? ¿Bien? Muy bien. ¿La defendí? Sí, muy bien. Bueno, creo en los papeles que llega un poquito más armado Nacional. Creo que hay alguna duda por parte de Forlán. Pero, para resumírtelo, en mi opinión, la audacia manda. El más audaz va a ganar. Y sí, si Munúa y Forlán echan el cuadro para atrás de los dos porque no quieren perder. Porque hay mucho miedo a perder. Y fíjense, ¿quiénes juegan? Defensor Sport y contra Torque. Bien. El cuadro del programa. El cuadro del programa. Ya que estamos hablando del deporte, les quiero decir que la mejor liga de básquetbol del mundo está en exclusiva por DirecTV, hasta 15 partidos de la temporada regular, hasta 20 partidos de play-off y la final de Conferencia Oeste. Todo esto en exclusiva por DirecTV. Así que suscribite ya al 0800-1868 con 40% de descuento pagando con Visa. Además, suma gratis más pantallas con la app de DirecTV Go. ¿Está bien? Go. 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 Yo sabía que lo había hecho mal, pero está. DirecTV Go. Descargala ya, DirecTV. Verlo es vivirlo. Los asistentes de Villar se rían detrás de cámara de mí. Son una cosa terrible. Todos nos rimos de ti. Bueno, vuelven las clases mañana. Sí. ¿No? Estas dos semanitas. Dos semanas de vacaciones fueron entre todas las días. Dos semanitas, dos semanas. Vuelven las clases. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Se suspendieron las de primavera, ¿viste? Sí. Se suspendieron las vacaciones. Las vacaciones de primavera. Ahora hay derecho hasta el final. En realidad, más de lo mismo. Creo que el objetivo es que en algún momento volver a la presencialidad al 100%. Claro. Si los que están teniendo de mañana Zoom o con virtualidad y de tarde presencial, los gurus tienen que volver a clase. es imperioso. Más teniendo en cuenta... Este fue un año en algunos escuelas, soluciones, prácticamente perdidos. Estamos en agosto. La pandemia no han habido casos, bueno, no han habido niños fallecidos desde 0 a 15, no han habido casos graves. Se ha visto que la evolución de esta enfermedad en niños, niñas y adolescentes no cursa con gravedad. O sea que, bueno, hay que... Yo creo que el costo-beneficio es que vuelvan... Seguir las recomendaciones, ¿no? El tapabocas... Sí, sí. Hay que encolumnarse con las recomendaciones del ministerio, lo que dice el grupo asesor, pero poco a poco que los niños vuelvan a la normalidad. Bien, o sea que mañana vuelven las blancas palomitas a andar por la vuelta de nuestro país. ¿Qué quería decir, Nico? Y vuelve el protocolo del teatro. Ajá. O sea, a lo mejor... Empieza. Está el protocolo establecido y arranca el teatro de vuelta, que me parece que es importante porque ahí hay mucha gente que no me lo hablamos el otro día, pero hoy justo un amigo me escribía que había pasado por la puerta de una de estas iglesias, no sé, de Dios es Amor, una de estas, no sé si era puntualmente una de esas y que estaba hasta la manija, es decir, una cosa de loco. El protocolo... Igual que el ómnibus, ¿no? Vale decir que mañana la buena noticia para mañana es que van a aumentar las frecuencias, cosa que se ha reclamado desde distintos ámbitos, especialmente en las horas pico y en algunas líneas que son las que más personas trasladan, ¿no? Así que eso, a priori, es una buena novedad todavía para que vuelva a la vieja normalidad en materia de transporte. Falta. Es un tema interesante para hablar con el candidato Villar. Antes de ir a eso, el sistema de transporte. Quiero que me pongan al tanto, para mí y a la gente, obviamente, Manini Ríos, tema ley de caducidad, fue uno de los temas de la semana. ¿Qué es lo que está planteando bien Manini? Lo que está planteando es derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad, que si no recuerdo mal, hay ya dos de los artículos que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, pero lo que hace básicamente es una ley muy cortita que dice que se vuelve a plantear la pretensión punitiva del Estado, que era lo que establecía la ley de caducidad, es decir, resignaba pretensión punitiva. La ley de caducidad, que es, fue o es una ley que se generó en la salida democrática del Uruguay y que arbitró en términos muy políticos un escenario que era muy difícil. Claro. Obviamente, eran otras circunstancias y allí lo que se abre son básicamente dos posiciones, defender aquella salida y mirar para adelante y del otro, digamos, la otra posición es, bueno, los delitos de terrorismo de Estado no pueden perimir, Uruguay además se comprometió internacionalmente a que son delitos de lesa humanidad y hay que perseguirlos hasta el final. Y bueno... No, pero además estamos condicionados por una resolución internacional, ¿no? Claro, bueno, ahí hay otro asunto, porque hay gente que dice que está condicionado, hay gente que dice que no está condicionado. Martín Rizzo, por ejemplo, que es uno de los principales abogados constitucionalistas que tiene este país, dijo que el tema de ir y analizar este punto que plantea Cabildo Abierto hoy en día es ir contra lo que se resolvió en su momento a nivel internacional con el caso Gelman, es un caso más que complejo, muchos lo conocen, pero bueno, es difícil explicar rápidamente, pero que tiene que ver con Macarena Gelman y el reclamo que se hizo en su momento. Entonces, una cosa viene atada de la otra. Igual, de todas maneras, vale decir, este planteo que Manini lo pone sobre la mesa como líder de Cabildo Abierto se lo trasladó al presidente en una reunión que mantuvo mano a mano la semana pasada en Torre Ejecutiva, pero no está previsto y esto hay que dejarlo bien claro, no está establecido en el compromiso por el país que fue firmado por su momento por los distintos partidos que integran la coalición de gobierno, en ningún momento este tema estuvo sobre la mesa, no es un compromiso de campaña, no es un compromiso de gobierno. Entonces, Manini Ríos lo mete y Cabildo Abierto lo meten por la ventana en la misma lógica que vienen instalando desde hace ya unas cuantas semanas en, bueno, no tomar algunas acciones. Lo meten por la ventana y es un saludo a la bandera a su votante. Bueno, sí, será como será. Pero toda la semana estamos hablando de alguna cosita de eso. Pero lo que pasa es que acá hay dos hechos. Acá hay dos hechos. Está concluyendo el liderazgo. Está concluyendo el liderazgo. Perdón, acá hay un tema y sin duda estaría buenísimo que Villar pueda opinar de esto ni hablar, pero quiero comentar alguna cosa. Hay gente que reafirma que una vez plebiscitada la ley de caducidad tiene una fuerza esa ley que es de la mayor soberanía, la mayor expresión soberana que puede tener un pueblo democrático es el voto. Y ganó el voto amarillo en el año 89. De manera entonces que ahí hay un argumento a mi juicio sin duda que fuerte. Y después tuvimos otro, ¿no? Y después tuvimos otro. Claro, o sea, acá hay dos pronunciamientos populares. A ver, ese es un argumento que tiene Manini Ríos y que es correcto. En la medida que lo de Talvi generó un ruido en el Partido Colorado, la figura de Manini implícita o implícitamente está adquiriendo peso en la política. Igual de todas maneras, difícilmente en las últimas horas se han pronunciado legisladores tanto del Partido Nacional, especialmente, que son los que más están haciendo, que más pueden traccionar, porque son los que también tienen más lugares en el Parlamento. No parece, la verdad, que vaya a ser un tema que se quiera complicar este gobierno de coalición en este momento, pero nunca digas nunca. Álvaro. Yo creo que no se puede comparar una decisión tomada inmediatamente de la salida de la dictadura con la situación que había en ese momento, los miedos con respecto a la continuidad de la democracia, los miedos que implicaba ese proceso con lo que fue después la decisión del pueblo uruguayo de ir por la verdad y la justicia. Yo creo que es fundamental para reconstruir la sociedad, para afianzar la democracia, saber qué fue lo que pasó exactamente, que se investigue, que se investigue hasta el final y estoy de acuerdo que no creo, espero que esto no prospere y no creo que el Partido Nacional vaya a llevar un planteo de este tipo. Lo que alienta a Manini es que permanentemente siguen la justicia juzgando a militares retirados, eso es lo que lo saca Manini de escena. Un poco sí. Sí, sí, que dice que basta de perseguir. y dice, bueno, tengo que hacer algo, mira que yo no hablé con Manini, pero es lo que veo en función de los hechos que van a caer. Sí, un poco lo que dice Patricia también, también esta jugada es para su gente. Claro, claro. Lo que pasa es es muy importante que no se limite a la justicia, que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar, se sepa la verdad y construyamos sobre la verdad y no sobre tapar las cosas o esconder. Creo que eso es fundamental, tenemos una de las democracias más fuertes del mundo, tenemos condiciones como para investigar y hacerlo que la justicia dictamine en cada caso y creemos todos en esa justicia. Ahora, Villar, tú decías y comparto, era un momento, pero en ese momento se tomaron varias decisiones, amnistía general y restricta para todos los presos políticos y no se revisó nada, restitución de todos los empleados estatales que habían sido y habilitación, legalización de todos los movimientos políticos. Fueron tres piezas claves para hacer la salida democrática. Ahí lo que pasó fue que los militares no aceptaron la amnistía y después se generó todo el capítulo de la ley de caucidad. Ahora, el paso del tiempo cambia el acuerdo político, ese es todo un tema, ¿verdad? Porque si se revisa eso, se revisa el otro también. Es vidrioso. No cambia, pero la fortaleza de un país, yo creo que la fortaleza de la democracia no es solamente votar en las elecciones. La fortaleza mayor de la democracia es el respeto a los tribunales, a la justicia, a que la justicia pueda actuar libremente. Ese es un bien que nosotros tenemos que defenderlo. Y es cierto que en una situación de salida de la dictadura habían determinados condicionantes, lo había en Uruguay y lo había en otras partes del mundo, porque es muy difícil entender decisiones que se tomaron en otros países si no es por las circunstancias de la salida de la dictadura en Chile, por ejemplo, en el propio Brasil, en Argentina. Acá nos consolidamos la democracia y creo que es fundamental preservar el derecho a saber, porque además todas las instituciones y otra cosa es nuevamente convocar a personas con responsabilidad hace muchos años de un nuevo centro. Una cosa es saber y otra cosa es hacer justicia. Es que si actuaron en nombre del Estado uruguayo, eran funcionarios del Estado, tienen que responder por eso, eso es fundamental. de diferentes acciones Se olvidó del plebiscito del 2009, ¿no? No, no, hizo referencia al del 89, pero no al del 2009. No, no, hizo referencia que el pueblo uruguayo definió esto en otras circunstancias, lo que me parece que no hay que equipararlo a la decisión tomada a la salida de la dictadura. Yo lo que creo, ojo, lo que dice Nico, me parece, yo acompaño un poco, los tiempos van marcando cosas. Vos preguntabas recién, ¿el paso del tiempo cambian los hechos, cambian la política? Yo creo que de alguna manera sí. Yo tengo muy presente el 89. Hay que ir a acomodar a hacer los tiempos. Ahora, Patricia, dice algo muy importante. En el 2009 se presentó de vuelta y de vuelta el pueblo uruguayo. Ese es el argumento utilizado por Manini, ¿no? Ese es el argumento. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa y si esto se consigue los votos. Muy breve, nuevamente, vuelvo a poner un tema que no está en la agenda. Yo sé que estamos corto de tiempo, pero más allá de la polémica, hoy el militar que tiene que tener todo el respaldo como institución, porque va a ser el que nos va a defender ante una circunstancia de defensa. Tiene que tener claro que la sociedad uruguaya y ahí es donde está el... No va a dejar de ir contra las personas que violen derechos humanos estén donde estén. Es un mensaje también hacia el futuro. Esto es importante. Ahora, también va en el sentido de respaldar a los militares que son las personas que les damos las armas para que ejecuten la defensa, la defensa de Uruguay ante circunstancias de ataque internas o externas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se reiteran cosas como sucedieron en el pasado? Esa creo que es la pregunta que tiene que estar también. Sergio, me querías decir algo como me parece, ¿no? Te quiero decir que el Laboratorio Savies está presentando su lanzamiento exclusivo único en Uruguay que es el colágeno Duo Avies, colágeno tipo 2, UC2, no desnaturalizado, más L-carnitina, más carnipure. Quiero decir que es una fórmula del Laboratorio Savies con el respaldo de Lonza Suiza, un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorios Avies produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Avies, natural con calidad farmacéutica. Muy bien, muy bien, Sergio. Es excelente. Excelente. Está bien lo dice. Bueno, le quiero decir a todos los fanáticos del mate, les presentamos la nueva Yerba Suave Cabral. Y es pura Yerba Mate sin hierbas. Es el equilibrio justo entre el sabor y la suavidad. Por supuesto, sentite bien todos los días disfrutando de Yerba Suave de Cabral. Te presentamos Yerba Suave Cabral. Pura Yerba Mate sin hierbas. Es Cabral. Te sentirás bien. Tenemos más regalos para los invitados. cabralos para los invitados. Yerba Suave, té de hierbas y miel. Es buen negocio. Para Álvaro, para Eduardo. Es el negocio, Álvaro. Tiramos un carrito. Pues pará de mangar el cargo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le marcó un cargo. ¿Entendés? Una cosita. Ese es el país que nos queremos. No queremos el país. Justamente ese país es que no confiamos. Exactamente. No, pero mirá que viene Martín y le dice lo mismo a Rafa le pidió. Viste, tira pa' todos lados. Pausa y ya seguimos haciendo un vivo Polémica en el bar. Bien cortita la pausa. Pausa y seguimos en vivo en el 10 en Canal Uruguayo. Los mejores frutos secos y las mejores lentejas, porotos y garbanzos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Hola. Estamos mirando Polémica en el bar. Un saludo grande desde el paso de los toros. Hola, ¿cómo están? Acá les mandamos saludos desde Salto. Acá lo estamos viendo. Hola, Polémica. Hola, saludos a Pini. Dédenmelo. Noches aquí desde Durazno viendo Polémica. Desde acá está la Canelones, al Pini, a Sonzul, a la Patricia Madrida, a Nabi, a toda la gente. Un saludo grande. Acá estamos. Acá estamos desde Freyventos, desde la Perla del Litoral mirando Polémica en el par. Desde la localidad de Gaña, departamento de Soriano, estamos aquí. Estamos aquí. no, no. no? No. No. ¡Gracias por ver! ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Piñe Sonsol! ¡Es polémica en el bar! ¡Vámonos, puertos! ¡Salud! Hola, polémica. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá estamos, guichándote de Santa Lucía. Yo también veo polémica en el bar. Y quería invitar a Puglia que viniera a comer torta frita con nosotros acá a la Loma del Quinoto. Y decirle a Sonsol que los muchachos del Vilar de Bo también lo están esperando allá a ver cuándo vuelve. Y tengo un primo en España que le gusta escuchar a Patricia en Madrid. La humedad. Bueno, excelente. El humor de los televidentes. ¡El humor! ¡El humor! ¡Pero genial! Para mí venía muy bien el de Madrid. Esto es medio flojo, ¿no? Patricia en Madrid. ¡Pero muy bien! Y puede mandarnos chistes para Lucich para no volver a fracasar como fracasamos el viernes pasado con el tema del humor. Feísimo, feísimo. En el cierre del programa. Bueno, seguimos en vivo. Me pasan 57 minutos de las 9 de la noche. Les quiero decir que si hay algo que no es polémica es que el Frank Frutter número uno del país es el Schneck. Que todos tenemos algo en común y es que todos elegimos Frank Frutter el Schneck. ¿Está por ahí? ¿Entró o no entró? ¿Dónde está? ¿Maestro? ¡Eh! ¡Está más rancado! ¡Ya! ¡Está bien! Se estaban volviendo locos los compañeros. Ya saben, ¿eh? Podemos polemizar sobre todo. Pero no que los Frank Frutter número uno son los de el Schneck. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vieron que los tratamos bien, ¿no? Regalos, comida. Gracias, querido. Están realmente espectaculares. Camparcitos se guardan después para llevarle a las nenas, por lo general. Uno para mí y otro para ellas. Los del otro día me dijiste que estuviste todas las semanas. Estuve todo el fin de semana con los Schneck. 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 Ustedes ya saben que Schneck es bien nuestro. Bueno, el distanciamiento físico sostenido y el uso de alcohol en gel son requisitos fundamentales para esta nueva normalidad. Tan uruguayo como vos, el alcohol Rush te cuida en la escuela, en el bondi, en el trabajo, para que estés siempre protegido, para limpiar tu casa o donde prefieras. Con presentaciones para cada necesidad en versiones líquidas y en gel clásico, con aloe y lavanda. Pédilo en farmacias y autoservicios de todo el país. Rush, al cuidado de la salud de todos los uruguayos. Muy bien. Está realmente espectacular. Ahora que es fundamental tener y hay que tener ahí, todos tienen la mesa, tienen ahí, de los distintos tipos. Y es lo que nos están pidiendo todos, ¿verdad? Exacto. Que sigamos, no bajemos los brazos y sigamos cuidándonos. Tenemos contacto con Buenos Aires, puede ser. Buenas noches. Sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están por ahí? Qué periodista. Otra vez, Pastichotis. ¿Sabe que lo veo? Y los propios entrevistados dicen, uy, no te puedo creer que me tocó con Pastichotis. Viene el momento incisivo de la noche. Perdón, Patricia. Coincidimos que, no sé si fue el pasado o el anterior, las preguntas picantes las terminó haciendo Pastichotis. Eso vale, sí, sí. Durísimo. Porque a usted no le reconoce nada, pero usted hizo las preguntas picantes el otro día. Es cierto. Gracias a la colega Patricia Madrid, que bueno, que está en la radio y próximamente, seguramente yo también voy a tener mi espacio en la radio Fonía Uruguaya. ¿Cómo no? Lo esperamos en cargo de decir. Tiene un tanto seco el pelo, Pastichotis. Está como bajoso. Si hablamos de pelo seco y de barba mal cortada, justamente ese plano está bien hecho. Pero, Gaspar Valverde, si me permitís, me gustaría referirme y decirle buenas noches para todos los que están del otro lado. Hoy me voy a dirigir al señor médico neurocirujano, exdirector del Hospital Basiel, candidato del Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo, doctor Álvaro Villán Ballestino, para que impide un fuerte y sostenido aplauso. Está larga la presentación hoy, porque la verdad que Villán ha hecho de todo. El título es larguísimo, pero bueno, vamos arriba. Y son siete preguntas, así que multiplicó la presentación por siete. Antes de comenzar este cuestionario y que Puglia se enoje conmigo, quiero preguntarle la pregunta de rigor a nuestro queridísimo invitado. Doctor, ¿lo puedo tutear? Estudié para esta pregunta. No sé si es sí y no. En este caso, me cagó, pero no importa. Porque Guada, yo le voy a decir, fue el primero que dijo vos, me va a pasar a desechar. Me encantó. ¿Cómo disfrutás, Puglia? Todo lo que te hace mal a mí, lo disfrutás. Me encantó. Pero qué raro que... Me odiás. No, qué raro que vos no tengas una respuesta adecuada para eso. Lo que pasa es que lo mató. Yo soy muy, muy educado por nuestros entrevistados. Así que, señor médico neurocirujano, exdirector del Hospital Maciel, candidato por el Frente Amplio de Intendencia Montembrío, doctor Álvaro Villar Ballestino. Primero, ¿qué considera más peligroso para el país? Esta es la primera pregunta con tres opciones. ¿Qué considera más peligroso para el país? A. El festejo de los nuevos médicos en plena pandemia. B. El uso de la picana eléctrica en procedimientos policiales. C. El inicio de la carrera política de Fernando Cristino. El uso de la picana eléctrica. El uso de la picana. Ojo con lo de Cristina también, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, siga. Bien, pastichote, bien. Vamos entonces con la segunda pregunta para el señor médico neurocirucano, exdirector del Hospital Maciel, candidato del Frente Amplio de Intendencia de Montevideo, doctor Álvaro Villar Ballesteros. ¿Para quién pido? Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. ¿A qué se piensa dedicar si no resulta electo intendente? A. A la medicina en un 100%. B. A seguir en la política, pero como militante base o C. A cuidar a los nietos de Daniel Martínez. Qué buena pregunta. ¿Por qué a los nietos de Daniel Martínez? Qué buena pregunta. Se va para adelante el suelo. Qué buena pregunta. Me voy a dedicarme a la militancia y a la neurocirugía. Y una manito a Martínez capaz que le podés dar a los nietos. Ya que estamos. Bueno, muy bien. Qué buena respuesta y qué buena pregunta. Señor médico neurocirucano, exdirector del Hospital Maciel. No sé si lo dije. Lo dije esto, ¿no? Sí, sí. Tres veces lo digo yo. Candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montenegro, doctor Álvaro Villar Ballistero. De cara al Mundial 2030, o sea, 2030. ¿Qué hay que hacer con el Estadio Centenario? A. Demolerlo y construir otro con los mismos cálculos que se hicieron para hacer el Antel Arena. B. Remodelarlo y gastar lo mismo que construyeron otro. C. Destruirlo parcialmente para que lo visiten 7 millones de personas al año como al Coliseo Romano. Muy buen negocio, ¿eh? Muy buena pregunta. Sí, muy bueno. Pastichotti es muy bueno. Muy buena. Gracias, doctor. ¿Por cuál va la respuesta? Brillante periodista. Y yo creo que hay que remodelarlo y convertirlo en un Coliseo Romano. Esa es la mejor. Es más recado. Aparte le tira el centro para que le pegue a uno de sus competidoras ahí con la pregunta, ¿eh? Bueno, bueno. Son las preguntas que yo hago y que ninguno de ustedes hace. Así que sigue en su paso. Qué atrevido. Un atrevido tremendo. Voy con la última para el señor médico neurocirujano. Le está escribiendo mi mamá. Un segundito. Porque mi santa madre de San José me inscribe y le dice... Pero atiéndale después a su madre. Si podés, envíale mi saludo a Villar. Es un grande. La mamá, la mamá. Pero vos estás en San José que es la madre suya, ¿no? Ana María Pastichotti. Ah, bien, 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 bien. Pastichotti, muy bien. Sí. Muy bien. Señor médico neurocirujano, exdirector del Hospital Maciel, candidato del Frente a la Intendencia Montevideo, doctor Álvaro Villargo de Sistiro. Como cirujano experimentado y gran conocedor de la anatomía humana, ¿cuál es para usted la mayor interrogante? A, ¿qué hay en la cabeza de Bolsonaro? B, ¿dónde está el corazón de Donald Trump? C, ¿por qué Sonsol se va antes de terminar el programa? Son todas preguntas que la gente se hace. La verdad que sí. Desaparece mágicamente Sonsol en un momento. Nadie explica, no les explicamos nada. ¿Cuál sería? Bueno, como neurocirujano, sabés qué tiene adentro de la cabeza de Bolsonaro. ¡Fuerte! Bueno. Buen título, sacó de vuelta. Título mañana para todas las radios. Bien, Pastichotti. Título, título, título. Qué jugadores. Bueno, 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 les mando un abrazo muy grande. A ver, cuando me llaman del espectador o de Carmen, les mando un beso muy grande. Y un saludo, por supuesto, a nuestro queridísimo, inventado, el señor médico neurocirujano, el director del Hospital Maciel, candidato del Frente a la Intendencia Montevideo. Doctor Álvaro Villar, vallistero. Adelante ustedes desde Estudios Centrales. Chao, Víctor Hugo, muchas gracias. Qué jugador, Víctor Hugo. Perdón, te pido disculpas. ¿Me sentiste incómodo en algún momento? Sí, sí. Es fuerte, fuerte. Muy fuerte. ¿Sabes una cosa? Mientras que en Uruguay bajan las temperaturas, en Tienda Mía bajan los precios. Escuchaste bien, en tiendamía.com encontrás la mayor variedad de camperas, botas y ropa de abrigo, todo de marca original y en oferta. Solo tenés que ingresar en tiendamía.com, elegir, comprar y recibir a partir de cinco días directo en tu domicilio o en el Pick Up Center. ¿Está bien dicho, Sergio? Muy bien. Pick Up Center. Pick Up Center. Sí, que es viable, veremos qué dice Eduardo después, pero me parece que Montevideo tiene que aprovechar los resultados que hemos tenido en la lucha contra la pandemia, de punto de vista sanitario. Es un problema ahora cómo salimos desde el punto de vista económico, los daños que esta pandemia está generando. Eso va a ser un desafío creo que más fuerte que todo lo que hemos pasado hasta ahora. Pero yo creo que Montevideo tiene varios elementos, los tiene el Uruguay, pero más aún la ciudad. Primero es que hemos demostrado que hay un sistema sanitario que ha respondido con mucha seriedad a esto, que ha logrado responder en la búsqueda de los contactos, que ha logrado tener una respuesta también a nivel domiciliario para evitar que la gente vaya a los hospitales y se contagie más allí. Y una fortaleza muy importante que es la capacidad de testeo. Hemos estado llegando casi a los 3.000 test diarios, algo que en relación a la población que tenemos estamos en los... Y además, por ejemplo, lo que pasa en el buque bus, que se lo hacen en el momento, si no lo entran, por ejemplo. Exacto. Con un equipo científico calificado, reconocido por todos, cosa que en otros países no se ha logrado, establecer que haya un comité científico que valide las acciones del gobierno. Hubo también una respuesta, vamos a decir así, junta, unida de la oposición con el gobierno. No hemos salido desde la oposición a pegar en una actitud divisionista en la lucha contra la pandemia. Incluso la central obrera también ha actuado en ese sentido, en una actitud muy responsable. Es decir, todas esas cosas hacen que hayamos respondido bien. Me parece que eso hay que utilizarlo. Y una de las formas es que Montevideo pueda hacer, como está haciendo Lisboa, puede hacer Montevideo una serie. Sí, o como están haciendo en la NBA, que juegan en una misma ciudad, ¿no? En Disney están jugando. ¿No han planteado, en todo caso, una oposición férrea en este contexto de pandemia? Porque también al Frente Amplio le ha costado mucho encontrar su lugar como oposición. Y uno leyendo el programa que presentó el Frente Amplio para las próximas elecciones departamentales, tiene muchas cosas que se entreveran con la política nacional o con las resoluciones de carácter nacional. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un gobierno departamental tiene que apuntalar cosas que hacen a la política nacional? ¿Cuál es el objetivo del Frente Amplio en ese sentido, en incluir eso en un programa para aplicar en Montevideo específicamente? Yo creo que el programa define lineamientos políticos generales, lo que no significa que el Frente Amplio piense que la conducción de la intendencia, que el intendente o la intendenta en los próximos cinco años pueda hacer un gobierno del departamento de forma confrontativa. Yo creo que el gobierno en los próximos cinco años tiene que ser un gobierno de diálogo continuo con las autoridades, con los ministerios. No hay ningún proyecto de los que se quiera impulsar en Montevideo que se pueda hacer sin diálogo, sin negociar. Y no hay proyectos de los que el gobierno está llevando adelante o que quiera llevar adelante que pueda no involucrar a Montevideo y a Camelón. Claro, pero hay algunas cosas que me sorprenden, la verdad. Porque tiene que ver con lo que está diciendo. Tenemos un tape de Laura Raffo y Daniel Martínez que tiene que ver con la campaña y está hablando también justamente de lo que preguntaba Patricia. Así que lo vemos. Y nosotros creemos que somos la única fuerza política que puede garantizar ese trabajo coordinado con el gobierno nacional. Porque el Frente Amplio en su propio programa impide que esto sea así. El párrafo dice, el centro para el Frente Amplio son las montevideanas y los montevideanos. Y este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la Intendencia los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. Nosotros no solo no vemos al gobierno nacional como un enemigo, sino que somos los candidatos del gobierno. Escuchamos a la candidata de la coalición hablar de que parecería que no vivimos un sistema republicano y democrático sino que las simpatías pueden condicionar las soluciones de los problemas de la gente. Lo que importa son los problemas de la gente, no quien gobierna. Cuando los partidos se convierten en el fin y no en el medio para lograr la solución de los problemas de la gente, la democracia está en peligro. Se picó, se picó, viste que hasta ahora estamos hablando que bien todos juntos, pero bueno, estamos en campaña y esto es lógico. Perdona Patricia, pero tenía que ver con lo que... No, digo, lo dicho por el... Rafa me parece que amerita a ver si el propio Villar tiene algún comentario para hacer sobre este punto. Yo tengo otros para preguntarle. Sí, insisto en lo mismo, que yo creo que el programa no es contradictorio con una política de diálogo y negociación continua. Para llevar adelante soluciones para la gente que está en situación de calle, vamos a tener que colaborar juntos, Intendencia y Gobierno Nacional. Hace pocos días el ministro Bartol reconoció que solo el Mides no puede resolver este tema. La Intendencia puede aportar fincas abandonadas, puede aportar soluciones habitacionales para la gente que está en situación de calle, colaborando junto con el Mides. Lo podemos hacer en vivienda también, tiene que hacerse en vivienda, la Intendencia tiene que aportar de su cartera de tierras para que se puedan construir viviendas para gente que está hoy viviendo en los asentamientos en condiciones que no son las que nosotros consideramos dignas. Es decir, todo eso y muchas cosas más en seguridad, en educación, tenemos que colaborar. Y en salud. Usted es médico, se lo pregunto, porque el programa del Frente Amplio tiene 53 páginas. Sí. 53. De ellas, tiene aproximadamente 3 que son vinculadas con el tema salud. ¿Es lógico que la Intendencia de Montevideo, en su momento, se creó en el marco de la crisis del 2002, que hasta el día de hoy tenga policlínicas municipales, cuando tenemos un ACE que se descentralizó, que el propio Frente Amplio lo descentralizó y que tiene policlínicas zonales, ¿por qué la Intendencia de Montevideo tiene que tener policlínicas? Le pregunto, ¿por qué en el programa, por ejemplo, del Frente Amplio, dice que el gobierno departamental tiene que asegurar la buena aplicación de la ley trans? No, dice, ¿pero qué es lo que, por qué, digamos, agarrar cosas? Digo, lo mismo que se lo pregunto a ustedes, se lo pregunto, digo, a Laura Rafa, que me parece insólito que quiera hacer política en materia de empleo, cuando debería ser una política de carácter nacional. Entonces, ¿por qué mezclar las cosas? Yo creo que lo que uno tiene que hacer desde la Intendencia es construir un mejor departamento de Montevideo, centrarse en las ciudadanas y los ciudadanos, mejor dicho, en las habitantes y los habitantes de Montevideo. Y ese tiene que ser el foco del Intendente. Ahora, eso se tiene que hacer negociando y dialogando con el gobierno nacional. Pero para mejorar la basura, por ejemplo, el tema de la basura, ¿tiene que negociar con el gobierno nacional? Para una política de residuos, que implica disminuir la cantidad de residuos, es decir, reducir la cantidad de residuos, clasificar los residuos y después reciclar, tenemos que incorporar, por supuesto, a los dos departamentos adyacentes, que es a Canelones hacia San José y a una política nacional, porque la ley de envases, la ley de residuos, influyen en el problema de la basura en Montevideo. Ese es un buen ejemplo. Sí, pero no es la correcta recolección. No, no, pero... Digo, ¿qué es el problema que los montevideanos tenemos todos los días en la puerta de nuestra casa? Es verdad. Eso la Intendencia lo tiene que hacer bien. Tiene que hacer excelentemente bien la función de recolección y la limpieza de la ciudad. Pero es un buen ejemplo que pones, porque aún en los temas que parecen más particulares de Montevideo, también ahí hay que ser capaces de ver el problema como un sistema. Todo el problema que gira en torno a la basura es un sistema y tenemos que encarar las cosas con una mentalidad como de un organismo vivo, que no se puede solamente pensar, es un problema de los contenedores. Ahora, eso no significa que no hagamos bien el trabajo que es de la Intendencia. En las policlínicas, lo que tú decís, las policlínicas no pueden sustituir o competir con lo que son las policlínicas de ACE. Pero hoy las policlínicas de la Intendencia, en algunas áreas donde ACE tiene dificultades, como es el tema de las adicciones, como es el tema del alcoholismo, como es el tema odontológico, las policlínicas de la Intendencia están bien equipadas, tienen psicólogos, tienen odontólogos. Está muy bien, ¿y por qué no pasan a ser de órbita de ACE? Podría ser, yo no me niego a eso. Porque no es un tema municipal que hace al departamento. Es un tema general mucho más macro. Mientras estén así, mientras hoy ACE no resuelva el problema este del manejo de las adicciones... ¿Lo tiene que resolver ACE o lo tiene que resolver la Intendencia? Yo creo... Porque a mí me da la sensación, es una pregunta, perdóname que se interrumpa y la interrumpa ella, pero a mí me da la sensación de que la cabeza del frente, en un montón de aspectos, ha sido empoderar al gobierno municipal de Montevideo, y que ese gobierno de Montevideo parece que compite con el gobierno del país, es decir, el Poder Ejecutivo. No lo entiendo, yo no entiendo eso. Es lo que ella plantea, un gobierno municipal tiene que tratar de mejorar la vida de los ciudadanos que viven en la ciudad de Montevideo. Perfecto, perfecto. En todos los órdenes, pero tiene específicamente un digesto municipal y una tarea municipal. Todo ese desplazamiento del gobierno municipal, que ha sido seguir abarcando un montón de cosas, que áreas que pertenecen al gobierno central, que en definitiva se hicieron por necesidad, vamos a suponerlo, y que después se fueron institucionalizando de tal forma, ha generado una ampliación del presupuesto municipal que ha recaído en los impuestos que se cobran a los ciudadanos en la ciudad de Montevideo y ha generado una competencia con el Poder Ejecutivo. No entiendo por qué. Es lo que ella plantea y es lo que yo veo y lo que muchos ciudadanos se deben plantear. Y cuando plantea en la página 3 lo que leyó la candidata de la coalición, es decir, el enfrentamiento, que plantea un enfrentamiento, ejercer la defensa y el enfrentamiento con el gobierno, el Poder Ejecutivo, me parece una desmesura desde el punto de vista de la estrategia política a su vez. ¿Por qué? ¿Quién eleva al gobierno de la ciudad de Montevideo en un opositor? Tú, Sergio, me conoces, sabes cómo yo pienso. Yo lo sé, pero te estoy planteándolo para que lo digas. Yo no pienso que esto se pueda resolver con un enfrentamiento. Exacto. No creo, ya lo adelanto, que en Uruguay haya grieta. Y creo que nosotros tenemos una democracia en la cual trabajar juntos ha sido la clave de la construcción del país que tenemos. Trabajar juntos con blancos, con colorados, frente amplistas, cabildo abierto. Pero acordate que la primera intendencia frente amplista es la de Tabaré y gobernaba la calle, padre. Sí, y cuando estuvo Mariano, y Mariano trabajó, hizo nada menos que las obras, las primeras obras de saneamiento junto con un gobierno nacional que no era el mismo color. Yo hoy estuve recorriendo ferias de Montevideo y hubo un ciudadano que primero estaba muy enojado y me dijo, yo soy blanco y lo voy a votar. Y ese mensaje me lo han dado mucha gente en las ferias. ¿Y usted está de acuerdo entonces con lo que dice el programa del Frente? A nivel departamental. ¿Es un gobierno restaurador de la derecha que hay que enfrentarlo? ¿Está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que hay diferencias de programa. Que hay un programa de la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, y un programa que es el que ganó las elecciones nacionales, que es el de la coalición multicolor. Pero no estoy de acuerdo que nosotros tengamos que hacer un gobierno desde la Intendencia de Enfrentamiento. Creo que hay que poner por delante los intereses del departamento, de la ciudad, del Montevideo Rural, y el Intendente tiene que tener la habilidad de ir todas las veces que haya que ir a reunirse con la Ministra de Viviendas a ver cómo le mejoramos la vivienda a la gente de Montevideo. Todas las veces que yo tenga que ir a sentarme a dialogar con Bartol para ver los temas de la gente que está en situación de calle, lo voy a hacer. Y si hay cosas que se pueden conveniar con ACE para que hoy se estén haciendo en la Intendencia y puedan pasar a ACE, bienvenido sea. Pero lo que no podemos hacer es dejar cosas sin resolver. Y hoy, y eso lo sé... Claro, lo que pasa es que quieren resolver demasiado de acuerdo al programa. Si uno lo lee, uno dice, bueno, la verdad que el Frente Amplio se plantea como programa de gobierno, aunque la población no lo lea, pero es bueno leer los programas de todos los partidos. Lamentablemente el de Raffo está dividido, nos falta conocerlo porque lo va dando como de apuchos. Pero en el caso este, digo, hay 53 páginas para leer, es algo. Pero la verdad que ese algo dice... Digo, es como si hubiesen agarrado el programa que planteaban para la campaña pasada y lo redujeron a Montevideo. Tiene como demasiadas cosas que uno se pregunta para qué sirve. Lo que se cita está en la introducción. Son cuestiones generales. En la concreción de acciones... Sí, después cada candidato le da énfasis. Las acciones que son las que el intendente va a tener que hacerse responsable y llevar adelante son acciones que hablan de la construcción de un Montevideo mejor, de un departamento mejor. Yo estoy convencido de que nosotros podemos pegar un salto en Montevideo. No decir, Montevideo va a estar limpio. Nosotros nos tenemos que proponer ser una de las 30 ciudades más limpias del mundo y tenemos condiciones culturales, sociales, de organización para hacerlo. Y entre otras cosas, gracias a que no tenemos grieta y no estamos divididos entre todos. Porque el intendente va a tener que gobernar para todos. No tiene que preguntar el color político. Yo en el Hospital Maciel jamás le pregunté a nadie a quién votaba, de qué partido era y trabajamos construyendo un hospital para los pacientes, para los usuarios, desde esa posición. Yo no creo que se pueda construir una mejor ciudad si empezamos a dividirse un partido. Ahora, hay gente que se está preguntando en su casa, bueno, si el Frente Amplio tiene un programa único, ¿cuál es la diferencia entre votar a Villar, a Martínez o a Cose? ¿Por qué deberían votarlo a usted y no votar a sus otros dos compañeros de partido? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene matices, tiene características personales, tiene una forma de gestión cada uno y tiene cosas en las que pone el acento. A mí me parece que en esos matices está la diferencia entre los tres. Pero los tres defendemos un mismo programa que es, en cierto sentido... Bien, pero ¿cuáles son sus matices que lo hacen mejor como eventual intendente de Montevideo? Bueno, mis matices están en donde pongo el acento. Yo creo que hay que poner un acento en un cambio, hoy lo decías y preguntabas vos, en el transporte. Estoy convencido de que la solución hacia el futuro de la ciudad no puede ser que cada uno tenga su autito, si bien a cada uno le gustaría ir en el autito eléctrico o en la moto a su lugar de trabajo, de estudio, tenemos que buscar una solución colectiva que proteja más el ambiente, que sea más amigable con el ambiente, que sea más saludable también y promover un transporte público mucho más rápido. No puede ser que te lleve el doble de tiempo ir si vas en el ómnibus a que si vas en tu transporte personal. ¿Usted anda en bicicleta como Martínez? Yo ando en bicicleta, sí. Pero se traslada, digamos, de su casa. ¿Quién gana una carrera entre Martínez y Villar? ¡La vamos a hacer! Vamos a hacerla. Adelante Martínez, y entraba Martínez en bicicleta. Albert, ¿qué se lo consulta? ¿Estás recorriendo los barrios, haciendo ferias? ¿Cuál es el principal problema que tiene la gente que te lo plantea? Dice que redunda cada minuto que vas al ver con alguien y te dice el mismo problema. Bueno, la gente se preocupa por el empleo hoy, en las ferias eso es un problema, el problema del trabajo y lo otro que se preocupan es por los temas de seguridad. Y ahí la intendencia también tiene que hacer, porque más seguridad no es solo más policías. No. Más seguridad es más iluminación, es limpiar los alrededores de los lugares públicos, ver dónde se traslada la gente, mejorar las veredas, porque las veredas hoy no son las que... Vamos a... voy a evitar adjetivos hirientes, pero no permiten la accesibilidad. Si tú tenés dificultades motoras, no te podés trasladar en las veredas que tenemos hoy. Y hay que tener en cuenta que... No, y el programa del Frente Amplio en ese sentido, en materia de discapacidad, la verdad, es muy pobre. Es muy pobre. Espero los énfasis de cada candidato, porque la verdad... Habría que haber hecho un acento mucho mayor en el tema de las veredas. Yo dije los otros días medio como para asumir... A mí me gustaría ser recordado como el intendente trabajó fuertemente en el tema de las veredas, porque es una forma de asegurar accesibilidad, es una forma también de que no haya una diferencia tan grande en Montevideo como hay lo que es Montevideo al sur, y zonas, gran cantidad de zonas, yo te diría la mayoría de zonas de Montevideo hoy, que no tienen veredas. Pero mirá que en Carrasco hay problemas de veredas, en Pocito hay problemas de veredas. Sin duda que en toda la periferia de Montevideo van los niños caminando por la calle, disputando el mismo espacio con ómnibus, con camiones. Entonces sí, tenemos que tener bicisendas, sí tenemos que tener bicisendas seguras. Pero a ver, lo que pasa es que yo escucho hace años que escucho a Martínez en su momento, que tal vez fue... Se pretende, digamos, instalar acá en Uruguay como si fuéramos Holanda, y estamos años ludes en Holanda, la gente se sigue cada vez... Corregime, Nico, si me equivoco, pero cada vez... No estamos en Holanda. No, no. Confirmado, no estamos en Holanda. No estamos en Holanda, no, no. Pero cada vez sigue subiendo más la cantidad de coches que se venden cero kilómetros por año. Ahora, escúchame, Sergio, dame un segundito. La pretensión de las bicicletas yo creo que es súper alentadora. Para mí me encantaría. Pero digamos, en Montevideo es una cuchilla y no todas son bajadas, a veces hay subidas. Hay un elemento que es importante de la relación entre gobierno y municipio, es el transporte colectivo, porque el gobierno pone mucho dinero. Pero yo le quería hacer una pregunta a Villar, porque esto surgió en los últimos días y tiene que ver con su gestión en el Maciel, porque el legislador nacionalista, Carlos Camí, hizo un pedido de información, creo que fue el año pasado, y surgió la información que usted cobró simultáneamente tres sueldos, tres renglones de ingreso, como director del Maciel, como neurocirujano en el Tahuarembó, y como especialista en comisión de apoyo en el propio Maciel también. Sí. ¿Cómo se explica eso, Villar? Bueno, primero hay que aclarar que los médicos y los docentes somos los que tenemos autorizados a estar contratados por varias unidades en el Estado. Son los únicos funcionarios del Estado que pueden tener más de un cargo dentro del Estado en distintas unidades. Hay miles de médicos y cirujanos en ACE que estamos contratados por la comisión de apoyo y por un cargo presupuestal. Yo tengo desde hace 20 años ya un contrato por el que facturo como neurocirujano de guardia en el hospital Maciel, donde cumple una función de neurocirujano de retén, es decir, estoy al llamado, pero cuando me llaman tengo que ir, y neurocirujano en Tahuarembó, donde yo durante el tiempo que fui director hacía una guardia un fin de semana en el hospital de Tahuarembó. Cuando a mí me nombran director, hice una consulta jurídica, si había incompatibilidad en ser director del hospital Maciel y tener un cargo presupuestado con mi cargo de neurocirujano, tanto ese fin de semana en Tahuarembó como la guardia en Maciel. Y jurídica me informó que no había incompatibilidad. Tanto es así que esta misma pregunta que se hizo ahora, la hizo el diputado Audala el año pasado cuando una interpelación al ministro Basso, la hizo en sala, yo lo llamé porque tengo el teléfono de él, y le ofrecí llevarle toda la información, cosa que hice a los dos días. Habla a Audala. Sí, le entregué toda la información a Audala. En cuanto me vio entrar, me dijo, doctor, mire, mi hermano es abogado, ya me aclaró que no hay incompatibilidad, que es como usted dice, que no hay incompatibilidad entre el cargo presupuestado suyo y la contratación en comisión de apoyo. Y eso quedó ahí, no hubo, él aceptó, recibió todo lo que yo le entregué ese día y el informe jurídico correspondiente. Así que... ¿Podría hacer todo? ¿No pensó en renunciar a alguno de los cargos? Primero, yo puse como condición que quería seguir siendo neurocirujano. Para mí es muy importante... Cuando tomó la responsabilidad del Maciel. Cuando tomé la responsabilidad de dirección del Maciel. Para mí, en ese momento, para mí era una condición y dado que el informe fue positivo, mantuvo eso. Para mí es muy importante, esto pasa en muchos hospitales, que el director continúa haciendo tareas, teniendo tareas médicas o como cirujano. Creo que eso te da una visión del hospital diferente, que tú puedas operar, que puedas estar con los pacientes, que puedas ver del otro lado del mostrador la situación de la dirección del hospital. De eso yo tengo... Vengo de una herencia de tanto Ciro Ferreira, que es una persona que es director y también opera en su hospital, como Goliachini, que era director del Maciel y seguía actuando como cirujano. Sergio, ¿tenés una anécdota? Como me dicen, pedíle a Sergio la anécdota que tiene con Villar. Capaz que Sergio ni se acuerda. Me mandan, pedíle. Muy bien. Nosotros vivimos en forma... Bueno, él la sabe. Tuvimos un accidente en casa que fue el que nos cayó del cielo. Y nos cayó del cielo. Y ese accidente... Es peor, si no decís... Ese accidente que nos cayó del cielo... Ah, no te puedo creer. ...fue una persona que se cayó de la azotea y cayó en el patio de mi departamento. Puedo creer. Y ese accidente, cuando fue trasladado de casa a Almaciel, el que lo operó, fue justamente Villar. Que el otro día, cuando él estuvo en casa para grabar el Puglia, hablamos de ese tema. Porque quedé muy impresionado porque estaba el video grabado de la caída. Sí, de las cámaras de la caída. Porque eran las cámaras de seguridad y que, dicho sea de paso, él está muy bien. Muy bien. Pero el problema grave era el pulmón y, gracias a que Almaciel tiene un ventilador en CTI, unos ventiladores muy buenos, fue atendido y se le salvó la vida ahí en condiciones muy delicadas. Y estaban de guardia, ¿no? Estabas de guardia. Yo estaba de guardia ese día, fue a las 3 de la mañana, que cayó y estaba de guardia. No, pero también vale decir una cosa, ¿no, Villar? Para que quede como que bien claro. A veces no es una cuestión de que, ay, no, por la ambición de querer obtener más plata. La cual, digo, cada uno, ¿no? Sí, sabe. Y puede, en todo caso, digamos, juzgarse si eso es correcto o no. Pero sí es cierto que la neurocirugía es una técnica que requiere de mucha práctica y que no se puede perder. No se puede estar meses o años sin ejercer. Porque se va perdiendo la cuestión de la técnica y cómo hasta maniobrarlo, ¿no? Digo, eso al menos es lo que he podido hablar con otros neurocirujanos en algún momento cubriendo el área. Yo quiero aclarar una cosa. Cada peso que yo cobré me lo gané trabajando. Es decir, yo la neurocirugía la hice sin que nadie me regalara nada y me especialicé en eso y me mantuve en esa especialización para eso. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que para acceder al cargo de director, yo renuncié a un cargo en el policial y renuncié a un cargo que tenía en el Maciel, con lo cual mi sueldo bajó 30 mil pesos. Es decir, yo pasé a cobrar menos desde que asumí la dirección del Maciel de lo que cobraba antes. Yo no me quejo del sueldo de neurocirujano, que pagaba salud pública, que paga salud pública. Creo que es lo correcto, pero... Ahora, pero todos estos temas, este otro tema que también se instala en la campaña, ¿no le parece raro? Porque de los otros candidatos no ha surgido demasiada cosa así como es cabrosa. Y a usted le están saltando... Te ves favorito, te ves favorito. Te ves favorito. Te estás pegando a mirar, mirar a mirar. Es coincidencia tal vez, es demasiada coincidencia que caigan las cosas juntas. Todo esto fue hace una semana, ¿no? Este, creo que sí, que hay una exposición por la campaña, pero te vuelvo a decir lo que te dije hoy. Yo espero que no se estén... No, pero veo que... Ahora, déjame preguntarle a Eduardo, por lo menos, ¿cómo está pasando? Eduardo, pobre que... Patrisa, me... No, 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 no. No es que se intervenga, pero que sí no derrochar recursos. Eso en bastante sentido común lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que sí no hay que perder es la cobertura en el control de nuestros niños y nuestras embarazadas. Eso es fundamental. No importa quién lo haga, si vos. Si es así, la intendencia, quien sea. Eso como decisión política, pero sobre todo la salud de Montevideo y el resto del país. Yo creo que capaz que... Hay gente que se pregunta, ¿qué es la comisión de apoyo? ¿Qué son las comisiones de apoyo? Bueno, la comisión de apoyo es una comisión creada hace muchos años, debe tener... ¿Hay una en cada hospital? ¿30 años? No, no, es una comisión central. La comisión que contrata estos servicios que yo te digo, de los cirujanos, de los anestesistas, de los médicos... ¿Docentes también? Ahí está, docentes también. Es una comisión que existe a nivel central de ACE. Y esa comisión, que se llama... es la comisión 068, es algo que existe hace más de 30 años. Porque muchos se presupuestaron, mucha gente que entró a la salud en comisión de apoyo fueron presupuestados después. Sí, sí. Digo, porque este no es un tema menor, estamos hablando de los temas del gobierno nacional, pero la solución a los problemas que hay de empleo hoy por hoy no la tiene la gente que está en el Estado. El problema la tiene la gente que no está en el Estado. Y a eso sí que me preocupan en cuanto, y seguramente usted tiene la misma preocupación, es a veces incidencia que tiene la política en cuanto a generar empleo con interés electoral. Por ejemplo, estos mil empleados que va a contratar la intendencia actual de Montevideo. ¿Qué le parece esa decisión? Que son contratados transitorios, temporales. Pero el ministro de Trabajo, ni más ni menos, Pablo Mieres, dijo, esto tiene un tinte electoral indiscutible. Bueno, yo creo que es una decisión de emergencia tomada en un momento muy particular del país. Es una solución que da trabajo a mil personas. Creo que en el contexto de la pandemia y de una situación económica muy, muy delicada. Creo que esa es la medida y es algo que está planteado como una situación de emergencia y no de mantenerlo en el futuro. Sí, eso sí. No, me quedo pendiente. Quería preguntar lo del... Déjame meterlo. Bueno, de afuera dijeron va Patricia. No, no, quería preguntar sobre el tren eléctrico. El tren eléctrico. Sí, sí, sí. Estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué? Dale. No está hablando de lo mismo hace rato. No, yo quiero llevarlo al terreno político. Bueno, para, para, vas con el tren. No, ¿qué puede ser uno de los caballitos de batalla del tren eléctrico? Bueno, que hablo un poco más también. El tren eléctrico, vos también. Yo lo que hablo es de una solución rápida. Ajá. ¿Cuál sería, perdóname, la avenida Italia, el famoso que se había dado hace mil años? La avenida Italia... Montevideo tiene cinco vías rápidas que tienen que... En la que el transporte tiene que acelerarse. Hoy tenemos la posibilidad que sea a través de un tren eléctrico y hay posibilidades que sea a través de lo que se le llama un tren bus, como funciona ya en cuatro ciudades chinas, como el que se contrató ahora en Qatar. ¿Qué vendría a ser el tren bus? Disculpame, ¿cuál es la diferencia? Tiene ruedas, es eléctrico, es como si fuera un ómnibus articulado. La ventaja de que sea un ómnibus articulado es que puede entrar más gente, son seis puertas que se abren a la vez, y eso permite que en vez de que hayan ocho ómnibus yendo por el mismo trayecto, que implica que tengan que estar parando en todos los cruces, esto podría pasar cada cinco minutos. La intendencia tiene hoy la posibilidad de darle onda verde, cosa que no se detenga en los cruces y que pare solo en once paradas en el caso de la avenida Italia. Eso reduciría tremendamente... Pero perdóname la ignorancia, ¿este va por la calle como si fuera un ómnibus? ¿O tiene también una especie de...? Va por una senda privilegiada. Una senda privilegiada, pero eso hay que manejarlo, ¿no? ¿Cómo el tren que va sobre las vías? Bueno, el que va... Este tren que está funcionando en China hoy, lee unas marcas en el piso y no lleva conductor. Lo que tiene que cambiarse para que esto sea posible es la forma de pago que se le da a cada uno de los dueños de los ómnibus que circulan en esa línea. Eso hay que conveniarlo con las empresas del transporte. Con Salgado, básicamente. Y lo ideal sería... Te habla con Con Salgado. ¿Cómo le pongo? Bueno, tiene que incluir... ¿Qué le dijo Con Salgado cuando le dijo esto? Tiene que incluir a Copsa, porque todas estas soluciones... A Copsa y a Copsa también. Sí. A Copsa y a Copsa. Estas soluciones tienen que partir desde Canelones, por lo menos desde el Pinar. ¿Por qué? Porque hay que dar soluciones al Montevideo como ciudad metropolitana. Al área metropolitana. Hay un pueblo, cada vez más gente vive ahí. Hay mucha gente que vive en la ciudad de la costa que necesita desplazarse rápidamente hacia el centro de... Perdón, Álvaro. Entonces, la otra es por el cantero de la Unida Italia, sería una. Puede ser el cantero o puede ser... Bueno, tú decís si fuera tren. Sí. Si fuera tren hay que hacer una... Yo siempre me imaginé el cantero, capaz... Hay que hacer una obra de ingeniería. Exacto. Hay que hacer una obra de ingeniería. Ahí está. Ahí hay que salir a buscar inversores. Yo no descarto cosas. Lo que sí tengo es la convicción de que necesitamos eso en los próximos cinco años, porque no podemos seguir demorando lo que demoramos. Una persona que vive en la ciudad de la costa hoy demora dos horas por día en una ciudad... Bueno, pero Martaño Martínez hizo todo un programa de obras en la gestión municipal de él. Me imagino que respalda eso, va en la misma línea. Yo creo que hay que hacer, sí, algunas obras grandes. Pero yo daría vuelta a la cosa. No, no me devuelta, Leonor. Vamos a entrar en la obra. No, pará, pará. Las que están haciendo ahora, dejen la gestión. Terminamos que ya la dejamos. Si estamos de vuelta para atrás, nos volvimos todo. Perdón, perdón, Nico. Creo que nosotros tenemos que hacer... Montevideo necesita una red de pequeñas obras que lleve la gestión a lo que yo le llamo la microgestión. Nosotros... Es fácil a veces, no es fácil, pero es más fácil hacer una obra grande que resolver los problemas chicos que hay en los barrios. Esto que hablábamos hoy de las veredas, la conexión al saneamiento. Tenemos una excelente red de saneamiento y tenemos miles de hogares que no están conectados cuando la red a veces pasa a metros de saneamiento. Tenemos problemas de pavimentación de asentamientos, tenemos problemas de iluminación. Ponemos, hacemos canchas de básquetbol, las iluminamos, pero se roban los focos y quedan, ahí pasan meses sin que se repongan. Todo eso que implica microgestión, implica estar mucho más recorriendo los barrios, en los detalles, que salgan los gerentes, que salgan los directores de atrás de los escritorios. El ingeniero José dice, vamos a mostrar todo, vamos a poner todo en la red y que cada lugar se vea si hay basura o no hay basura. Es decir, ir con la informática a exponer todos los problemas y que se vayan solucionando. ¿Le parece una buena idea? El problema no es de informática, el problema es de gestión de las soluciones del mantenimiento chico. Yo eso lo veía como director del hospital. Para mí era más fácil comprar un tomógrafo nuevo que arreglar las canillas de cada uno de los baños de los pacientes. ¿Era así, en serio? Es así. Es mucho más difícil resolver los problemas chicos. Que son muchos problemas chicos que uno grande. A Puglia le habrá pasado en los restaurantes, en las cocinas, vos te compras una máquina y decís, me compré un bruto horno. Pero después... Bueno, el horno bruto que comprábamos fue de Ancap, ese sí que fue un horno tremendo. Pero esto lo pudimos poner en funcionamiento, no sabemos si podíamos mantenerlo o no. Está claro. Cambiemos de té. Pará, lo mataron, pará, una cosa le cayeron con la cámara. Ese era un cambio de frente radical. Aquel nos pateó para el tren y nosotros terminamos con el tren. Y a mí me la siguen debiendo. No, yo quiero decir que yo estoy acá esperando. Pará, Patricia. Porque también está lo de los contenedores, que es otra idea de las grandes de... Dale, dale, dale. Dale, dale, ¿sacrón? Después voy a ya. Usted iba a decir, ¿por qué te parece que todo lo que estás hablando, que me parece muy bueno, ¿por qué te crees que en tantos años de gobierno frente a Amplista no se pudo lograr? Yo creo que hay... Porque yo creo que hay un problema de gestión. Estoy igual contigo. Hay un gran problema de gestión. Y de micro gestión. Y de micro gestión. Yo creo que hay los temas que hemos venido dejando para atrás, si es que se puede hablar así. Es decir, yo diría los temas que aún no hemos podido resolver son los temas más complejos. El tema de la limpieza de la ciudad, una limpieza de excelencia, que no es solo la calle, es también las veredas, no podemos limpiar la calle y dejar las veredas. Es las paredes de la ciudad, los edificios, es los arroyos, los cursos de agua. Esos son problemas complejos. Llevar una ciudad... El intendente de Singapur decía, un país que quiera ser desarrollado, tiene que demostrar la capacidad de limpiar su ciudad capital. Y es así porque para solucionar estos problemas hay miles de asuntos que tienen que resolverse antes. Entre ellos, la relación con los trabajadores, el empoderamiento de los trabajadores de su trabajo, el respeto al trabajo. Y cómo los ciudadanos, las ciudadanas, cambiamos la actitud hacia la ciudad. Esa falta de respeto que tenemos a la ciudad, que tiramos las cosas, sacamos el papelito... ¿A los montevideanos les falta el respeto a la ciudad? Sí, yo creo que nosotros, y me incluyo, nosotros no cuidamos la ciudad como la deberíamos. Para cuidar la ciudad, lo primero es que la intendencia la limpie bien. Si está limpio, la gente cuida más. Para eso tú tenés que primero demostrar preocupación de la intendencia por la limpieza obsesiva. Porque eso también es salud. Más en un momento que estamos en una pandemia, peleando por la salud personal de la casa, necesitamos una ciudad mucho más saludable. Villar, Montevideo tiene 8.300 funcionarios. La intendencia de Montevideo tiene esa contratación, esas son las cifras, a 2018, entre lo que son presupuestados y contratados. Es un funcionario municipal cada 156 habitantes. No es mucho. Yo creo que si nosotros vamos a la microgestión esa que decíamos, tenemos que ir a un aprovechamiento mucho mejor de los recursos que tenemos, tanto del presupuesto municipal como de los recursos humanos. Yo ahora sería muy atrevido decir cuántos funcionarios se van a necesitar para que Montevideo funcione bien. Pero una preocupación de un gestor continuamente tiene que ser disminuir el costo de la gestión. Bien, pero con lo que usted ya sabe, con lo que usted ya sabe que están todas las cartas sobre la mesa, me imagino que de Tandia le dé a haber dado así los números para que usted lo estudie. Se puede hacer mucho más con los funcionarios que tenemos. Eso te lo digo con lo que yo he visto hasta ahora. Porque me dicen, ¿cómo está diciendo que va a clasificar la basura? Está diciendo que va a pasar a buscar en días diferentes el papel, el plástico y lo orgánico. Está diciendo que se puede tener un mejor sistema. Perdón, ¿pero eso quiere decir que uno de sus planes es no contratar, no hacer más llamados, por ejemplo, de contratación en la intendencia? Yo, uno de mis planes es con los funcionarios que tengo ahora cumplir todas las obligaciones que tiene la intendencia. Está bien, pero ¿tiene previsto, cree que hay que contratar más? No tengo previsto aumentar el número de funcionarios. ¿Y achicarlo? Si podemos achicarlo, que sí. ¿Y las vacantes? Por supuesto que sí. Si podemos achicar el número de funcionarios, lo achicaremos. Nosotros logramos, en el Hospital Maciel, el equipo de dirección del Maciel, logró hacer mucho más disminuyendo la cantidad de gente que necesitábamos para eso. ¿Y ya convenció Adeón de eso? ¿Ha hablado con Adeón de esta propuesta? Yo no estoy hablando de echar gente. No, de no, como dice Nico, de no completar en todo caso vacantes o personas que se juzgan. No, estoy hablando de que cualquier gestor que se precie tiene que hacer todo lo posible para lograr los mismos servicios o mejores con menos presupuesto y con la cantidad justa de funcionarios. No creo que ahora, en la posición que yo esté, pueda decir exactamente con cuántos funcionarios vamos a trabajar en la ciudad. Hoy tiene 8.300, si usted dice, por lo menos, ¿no? 8.300. Que con esos funcionarios se puede hacer mucho más. Se puede lograr un cumplimiento del horario mucho mayor. Porque si nosotros estamos contratados para que a las 6 de la mañana tenemos que arrancar las tareas de limpieza y barrido, tienen que salir los camiones a limpiar Montevideo, tiene que salir a las 6 de la mañana. Y no a las 8 y media. No podemos entregar los camiones 45 minutos antes de que termine el turno. Todo eso implica... ¿Eso está pasando hoy en día? Yo digo que esas cosas no pueden pasar. Bien, bien. Y el mantenimiento de todo lo que significa árboles, todo lo que está tercerizado. Hay empresas que se dedican a la poda y a sacar los árboles que levantan las veredas. Volvemos al tema de las veredas. El otro día con Mariano hablábamos de que las veredas son responsabilidad de los propietarios o los inquilinos. Y esa política que está aplicándose no ha tenido absolutamente ningún efecto. Al contrario, ha sido totalmente negativa. La Intendencia no tiene que asumir el asunto de las veredas como corresponde. Y la parte de los árboles. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo mío. En casa, en la parte del ingreso del garage, hay un árbol que las raíces hizo popada absolutamente la vereda. Está delante de ganar, no podés entrar. Está delante de ganar, el árbol. El árbol está incontado. Tenía que la puesta acá. El ganar, supo. Pero vos no andás en un fitito. Anda, pa. Anda, pa. Anda, pa. Anda, pa. Anda, semisicleta. Anótame, asalio, por la bicicleta. La historia es, hicimos todos los trámites para que sacaran ese árbol que está destrozando la vereda. Hace dos años que esperamos que lo saquen. Eso no, es gestión. Es gestión. Y microgestión. Pero está tercerizado. Hay una empresa que lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Le pagamos a la empresa a través de la intendencia y no cumple con las cosas. Bueno, ahí tiene que haber un control estricto del cumplimiento de las empresas de su tarea. Para mí, el tema de las veredas tiene que responsabilizarse. La intendencia de darle a los ciudadanos las mejores veredas posibles. Si hay que cambiar el gesto municipal para eso, lo tendremos que cambiar. Pero el sistema actual de que cada uno se haga responsable de su pedacito, no ha dado resultado. Para nada. Porque además, la intendencia se hace cargo de las calles, de las avenidas, para asegurar que los autos puedan desplazarse fácilmente por Montevideo. Y algo que es fundamental, que es que los peatones, si vamos a priorizar la ciudad en el peatón y no en el auto, como es hasta ahora, si vamos a priorizar en el peatón, tenemos que hacernos cargo de las veredas nosotros. Se verá después cómo se cobra eso. Pero la intendencia tiene que ser responsable. Porque además, en algún momento de la historia, nosotros le regalamos las veredas y la calle a los autos y sacamos a los niños de las calles. De las veredas. Tenemos que devolverle el espacio barrial a los niños que puedan jugar. A ver, los autos son los que ponen la... Ponen la plata. Sí, sí. Las bicicletas no pagan patentes. Sí. Pero los habitantes de Montevideo ponen la plata también. Y yo tengo que gobernar pensando en los habitantes de Montevideo, en las habitantes de Montevideo. Y para eso, para mí es muy importante, porque es muy difícil decir, yo le decía a Puglia la otra vez en su programa de Sarandí, le hace el chivo todavía, es increíble. Le hace el chivo encabezando. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Qué es más? Le decía a Puglia... ¿Cómo que se dice alcahuete, pero de una forma más especial? ¿Hay otra forma? Justo se dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entre tanto Chivet. ¡Qué cual! Que te perdaste, querido. ¿Qué centro te tiró? No, no, no. Perdón, 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 disculpa, disculpa. Yo le decía a Puglia, lo importante que es que justamente nosotros lograr cambiar la óptica, que el centro esté puesto en los peatones, y que realmente sea una ciudad más habitable. La alcaldesa de París acaba de ganar las elecciones impulsando la idea de las grandes manzanas. Es decir, que haya manzanas en las que no entren los autos, que la gente se desplace dentro de las manzanas con tranquilidad, y los niños puedan jugar con tranquilidad. Acá, de hecho, en algún momento lo manejaron y no lo pudieron hacer. Ni siquiera pudieron cortar los ómnibus dentro de Ciudad Vieja. Y usted, que transitó muchos años en la Ciudad Vieja a diario, ¿por qué no lo pudieron hacer? Yo me presento porque creo que hay cosas muy buenas que se tienen que hacer en Montevideo y que es un enorme desafío. ¿Pero que va a cerrar Ciudad Vieja? No voy a cerrar Ciudad Vieja, pero hay que lograr que Ciudad Vieja sea un centro caminable, peatonalizable, que puedan entrar transportes colectivos eléctricos, que podamos disminuir el ruido en la Ciudad Vieja, que es un problema que afecta a todos los habitantes de allí. Una posibilidad es que en vez de entrar tantos ómnibus como entran hoy, entre un transporte eléctrico rápido que permita circunvalar Ciudad Vieja y resolver el tema de las sirenas. Tengo la de los contenedores, ¿verdad? Es la pregunta que había preparado. Yo creo que... Más allá de lo que usted explica, que es claro, ¿por qué después de 30 años, digamos que los primeros años fueron de... Pero los últimos 15 o 20, esas ideas que ya viene planteando el Frente Ámbrico no se pudieron hacer? Bueno, pero se han hecho muchas, Lucic. Se transformó la Rambla. Acordate lo que era la Rambla con los autos estacionados en la mitad de la calle. La protesta de los vecinos cuando se dijo que ahí a mitad de la calle nos iba a estacionar. La Rambla no tenía cantero central. Todos estos canteros verdes preciosos que vemos en Montevideo no estaban... Toda el área verde del lado norte de la Rambla estaba... Era tierra seca. Los bancos en la Rambla. Lo que fue el MAM. El MAM... Yo, los que fuimos estudiantes de medicina, sabíamos que ese era territorio de los Tumanes. Ahí nos entraba. En toda esa zona que llegaba hasta la Facultad de Medicina, vos tenías que ir a tomar el Omnibus ahí en la esquina de la facultad. Todo ese territorio se lo habían entregado la ciudad a los Tumanes. Eso se recuperó con el MAM. El MAM es una obra genial. Lo que va a hacerse ahora la UAM, la mudanza del mercado modelo, un mercado que hace 87 años que está ahí. Todos los mercados de América Latina cada 15, 20 años se mudan. Nosotros recién ahora se va a hacer esa mudanza en una unidad que tiene... Disculpe, lo de las veledas. Lo de MAM. Son iniciativas de Daniel Martínez. ¿No le parece que hay como algo en común y que el Frente Amplio está marcando perfil, pero que en realidad hay una continuidad en la gestión? Hay una continuidad, hay un programa que es común. El WAM es algo que impulsó... Si se hubiera presentado Martínez desde el arranque, ¿usted se hubiera presentado? No sé, no sé. Yo veo las cosas con la... A mí me gusta ver la realidad y trabajar sobre la realidad y no sobre supuestos. Para esto, para la cirugía, para todo. Uno ve qué es lo que tiene enfrente y cómo lo resuelve. Bien, ¿y usted ve enfrente a una eventual carrera presidencial? Martínez, de alguna manera, continuó... Lo de WAM lo inició nada menos que Mariano Arana. El PTI del Cerro es otra obra iniciada por Arana. Por Arana. Hay idea... La Rambla no deja de ser una continuidad, de un legado vallista. Es decir, que Montevideo todavía sigue hoy avanzando. Todavía le debemos a ese legado que la avenida Centenario sea lo que estaba pensado que fuera como conexión al norte de la ciudad. Es decir, no hay que pensar en un ánimo refundacional. Yo no voy a ir a refundar la ciudad. Voy a continuar lo bueno y voy a trabajar sobre las cosas que aún no se han podido resolver. Villar, lo pisé con la respuesta anterior, pero usted dice, esto es una continuidad. Bueno, de cierta forma, Martínez tuvo aspiraciones presidenciales, las intentó concretar, no pudo. ¿Usted tiene esas aspiraciones presidenciales? No, no solo no las tengo, sino que yo estuve estudiando y la pandemia me permitió estudiar un poco más en eso. Las experiencias de alcaldes de otros países, el caso de Jaime Lerner, que estuvo 30 años en Curitiba. La experiencia de Copenhague, donde el alcalde estuvo 20 años trabajando. La de Tel Aviv, que es una experiencia excelente. El alcalde que está ahí, que logró que Tel Aviv fuera una ciudad centrada en los jóvenes. Estuvo 20 años de gestión. Nosotros pensamos que con 5 años se puede transformar Montevideo. Necesitamos intendentes que piensen en Montevideo, se centren en Montevideo y no estén pensando en estar un tiempo y después irse para otro lado esperando, buscando otro cargo. Así que si yo soy electo, voy a estar los 5 años. Lo dije en todos lados para ser prisionero de mis palabras. Y si tengo la dicha, si hice una buena gestión y me reeligen, voy a seguir por Montevideo. Y ahí ya... Ya pidió la volada para la segunda, ¿eh? Sí, sí, claro, reelección. Tenemos archivos. Pará, los contenedores. ¡No! ¡Oh, bien! Todo el fin de semana, planificando la pregunta de los contenedores. ¡Espentacular! No me la dejan hacer, no me la dejan hacer. Estamos cortando la libertad. ¿Qué quiere sacar? Haceme la larga de la respuesta, porque la mantengo en la pregunta. Los quiero sacar, me mató de la misión. No, no, perdón. Último momento, mirá. No, no, perdón, perdón. Último momento, los contenedores. La pregunta es por qué, Carlos. No, perdón. Los contenedores en su momento fueron una solución buena. Ahora creo que en el mundo que estamos viviendo tenemos que buscar una solución que permita clasificar la basura. El 90% de la basura de Montevideo podría reutilizarse. Y nosotros estamos, en las plantas de clasificación, no superamos el 30%. En el total de la basura de Montevideo solamente estamos recuperando el 3%. ¿Por qué? Porque llega en muy malas condiciones. Entonces hay que buscar un sistema diferente que va por el lado de contenedores separados según cada uno de los productos. No se va a poder hacer en todo Montevideo a la vez, se va a ir haciendo en algunas áreas. Y para eso creo que hay que continuar lo que viene haciendo Canelones en toda la costa, en la costa de Canelones, donde han usado estos contenedores con muy buen resultado, tanto de la gente como de la propia intendencia. Bien, muy bien. Me ibas a decir algo, Sergio, perdóname. Te iba a decir que Centel, que la asistencia combina tecnología con el mejor servicio brindando asistencia las 24 horas, los 365 días del año. El pulsador es resistente al agua, liviano, cómodo, que no hay que cargarlo. También te llaman para saber cómo estás y si querés te recuerdan los horarios de la medicación o la agenda médica. Vos sabés que a mí me hacen eso que es fundamental por la pastilla. Aprovechá la promo llamando al 0-887-18. Lo podés probar dos meses sin costo, Centel. Asistencia en todo el país con apretar solo un botón. Pero yo tengo el otro, que no apretás absolutamente ningún botón y que cuando te caes, directamente ahí tenés la posibilidad que todo el mecanismo entre a funcionar porque por algo Centel es tecnología las 24 horas y asistencia las 24 horas del día. Muy bien, llegó el momento portezuelo, mis queridos amigos. No se puede creer la cantidad de productos que tiene esta empresa uruguaya. Me da orgullo ver cuando hay tan buenos productos nacionales. Efectaculares. Y las marcas uruguayas que se paga la pelota. Y siempre probando cosas nuevas y siempre sacando cosas nuevas. Gran calidad. Hoy trajeron una cantidad de budines que son fabulosos. Si no lo probaron, arranquen para el granizado relleno de dulce de leche que no falla. Mirá, acá está. El granizado es el que tengo acá. El granizado, ¿eh? Este es espectacular. No te falla. Yo voy derecho con este, con los budines de chocolate black. Más chocolate y más chocolate. Espectacular, ¿eh? Este me lo llevo para casa. Está bueno para tener en casa para cuando estás con ganas de algo rico. Perdón, amiga, ¿me ibas a decir uno? ¿Eh? O te cae gente. ¿Viste que tal vez uno tiene ganas de un gustito o te cae gente? Son ideales para tenerlos siempre pronto y para quedar como un rey, ¿eh? Cuando vayan al Super Bowl, al almacén, acuérdense de llevar budines portesuelos que son verdaderamente una delicia, ¿eh? Es un espectáculo, ¿eh? Tenemos regalos para todos. Nos mandaron para nosotros también, muchachos. Te dan un montón de regalos, ¿eh? Abajo de la mesa, abajo de la mesa de Gaspar y de todo. Hay gente que viene. Acordó el carguito. Y te sigue mangando el cargo. Te sigue mangando el cargo. ¿Te acuerdas con todos los regalos que le hice? Vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Polémica en el Bar, en vivo, en el 10. ¡El canal! Te presentamos Yerba Suave Cabral. Pura Yerba Mate, sin hierbas. Es Cabral. Te sentirás bien. La Polémica en el Bar, viéndolos desde San José, Libertad, con mi mamá. Y mi papá. Sonsol, no me toques a Lusich. ¿Está? Portate bien con Lusich. Dejate a dar bolazos. De Mercedes te estamos mirando, Polémica en el Bar. Aguante, piñe. Esto es lo mejor del domingo. Polémica en el Bar. Saludos a Puglia. Café, la humedad, villar y función. Sabor con trampas. Café, la humedad, villar y reunión. Pirca Stone. Placas anti-humedad y revestimientos en piedra. Estamos en Montevideo, Soriano y Maldonado. 2-411-7171. Lo único que puedo decir es que son todos unos fenómenos. Son cra, me encanta Polémica. Hola, Polémica en el Bar, acá desde Trinidad. Lo estamos mirando, jugando a la conga. Hola, Polémica en el Bar. Aguante, Patricia. Hola, Polémica en el Bar. Estamos mirando el programa desde Vergara 33. Bueno, arriba, Piñe, acá, mirando por el Calvarte de Nueva York. Aguante, Patricia. Le ponés la soga en el cuello a los invitados. Seguí así. Hola, Polémica. Saludos para todos. Mirá cómo te tiene concentrada la gente. Ponés la soga en el cuello a los invitados. Bien, bien, muy bien. Me encantó. Me encanta. Y los niños, el mensaje de los niños que vino. Un saludo a todos. La gente de Trinidad, la gente de Nueva York. El uruguayo en el exterior tiene un tambor cerca siempre. En Nueva York tiene el tamborcito ahí, el traje de la mura por ahí. El tambor de Nueva York, el pueblo, como el negro, nada, me encanta. Sí, pero por supuesto. Alvarito, querido, nos vamos yendo de a poquito. Gracias por estar del otro lado siempre, ahí el firme. Pero, por favor, la verdad que es un placer ver el programa, es un placer, la verdad que ver a los invitados tan, tan, ver el otro lado de los invitados. Celebro que Canal 10 tenga polémica en el bar y gracias a todos por venir y confiar en nosotros. Un beso, los quiero, amigos. Arranio, Alvarito. Yo también celebro que tenga polémica en el bar, Canal 10, que lo tenemos por el tiempo. Sería barro. Óptica Rublio, muchachos, abrió en Palmar, entre Boulevard y Casinoni. Palmar y Boulevard y Casinoni. Entre Boulevard y Casinoni ahí, muy cerquita de la española, así que vas a la española, oftalmólogo y ya cruzas para lo que precisás. Porque vos ya sabés que Óptica Rublio es salud visual, 25% de descuento real con receta. Tenés el 3 más 1 en lentes de contacto y sigue el 1 más 1 en multifocales. Comprás un multifocal como este, que a mí me cambió absolutamente la vida, y te dan otro. Te compras uno y te regalan uno. Por eso es el 1 más 1 de Óptica Rublio, que sigue estando en Colonia, en 18, y va a irse, por supuesto, en la página, que es ópticarublio.uy. Gaspar Valverde. Un beso grande para todos. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas y contarles a todos que mañana arrancamos en El Espectador. A las 4 de la tarde. Esto es el equipo de Bien Igual, ahí estaremos. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy bien, fuerte aplauso para uno de los candidatos a la intendencia. ¿Pasaste bien? Muy bien, muy bien. No te olvides de mí, ¿eh? Un placer, cariño. No, 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 me llevo el pedido. No, pero no arranquemos así, adoro que estamos. Bueno, muy bien. ¿Algún mensaje antes de irnos? Mañana vuelven las clases, ¿alguna cosita más para decir? Sí, dos cosas. Vuelven las clases, con la misma tranquilidad de siempre, a nuestro curis es todo. Siempre que vuelvan a clases tranquilos. La situación está controlada, no hay que bajar los brazos. Esto que vivimos y que charlamos al principio del programa, que nos interpele, como profesionales, para no bajar los brazos, para tener empatía, hacer las cosas bien, reconocer los errores. Y bueno, estamos en, del primero al siete, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. O sea, que el saludo para las asesoras y, bueno, las médicas y los médicos que promovemos, estimulamos y apoyamos la lactancia materna. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir, de verdad. Muchísimas gracias por venir. Gracias, querido. Sergio, querido, gracias, ¿eh? Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes. Es una buena cosa, ¿eh? Lugares Públicos de Lactancia Materna sería una buena propuesta a nivel de las distintas ciudades. Montería podría tener. De arranque, salió el viaje de despedida. Ya se me recogí. Yo le quiero mandar un beso a Estela Ocampo, que se tuvo una nana en la cadera, se tiene que poner una prótesis, está próxima a una operación. Así que, fuerza, Estela, vamos arriba. Te mando todo un beso. Beso a toda la gente que nos mira y nos vemos el próximo viernes. Gracias a la gente de Men Factory, ¿eh? Qué pinta, qué pinta. La estirpe, la estampa que tengo, gracias a la gente de Men Factory. Muchísimas gracias. Muy bien, el momento. Llegó el momento que está esperando el Uruguay. Y en particular, los camarógrafos y técnicos del programa. Se enojan. Qué barra eso. Toman aire y dicen, bueno, a ver, con qué está. Qué barra, ¿eh? Qué barra, ¿eh? ¿Qué barra hace? No, siguiendo con lo que decía Eduardo, la gente en la pandemia no es fácil. Anda un poco, hay gente que está un poco complicada, por supuesto, el tema del empleo. Y me decía gente de Canelo, me mandó gente que tiene chacra, que también los animales andan medio deprimidos, medio complicados. ¿Ah, sí? Y uno que vio que las gallinas hablaban entre ellas, estaban medio complicadas. ¿Las gallinas hablaban entre ellas? ¿Y qué decían las gallinas? Necesitamos más apoyo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Quiero decir que ya Nicolás Lucil ya arrancó a animar fiestas, despedidas y demás. No, no. Está profundizando la grieta de la vergüenza. ¡Va! Lo mató, lo mató, lo mató. Chao, gracias de verdad. Gracias a todos por venir, nos vamos, ¿eh? Nos vemos. Nos esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer Polémica en el Bar en vivo, pegadito subrayado en el 10, el canal Uruguay. ¡Gracias! 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 Café en la humedad, millar y reunión, sábado contra...